Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Ser o no ser, he ahí el podcast. Esto nació de una conversación accidentada con mi hijo Fernando, que algún día me preguntó, papá, y dentro de todo lo que dices, ¿tú realmente quién eres? Y me fui a dormir con esa idea en la cabeza y me desperté muy en la madrugada con la siguiente frase, ser o no ser, he ahí el podcast. Y entonces llamé de una a mi amigo Germán León, que es un gran diseñador de sonido, de películas muy importantes, o sea, un tipo muy ocupado, me ayuda con este sueño, se encaramó con el sueño y estamos haciendo Ser o no ser, he ahí el podcast, conversaciones con gente que es, que se define de alguna manera porque en algún momento en su vida se la jugaron por lo que son. Vamos a conversar con ellos, aquí tómense un tinto, tómense un whisky, tómense un vino, hagan lo que quieran, si van manejando no hagan nada, aguántense el trancón con Ser o no ser, he ahí el podcast. En una familia en donde hay un hermano como mi hermano Germán, créanme que es trabajoso y difícil. Yo lo conocí a él cuando yo tenía, pónganle siete, porque antes de eso no me acuerdo de mí, y él debía tener entonces 28, 29. El que ustedes conocen es el que ha sido siempre, toda la vida. Y yo era muy pequeño, él era muy grande, y me tocaba enfrentarme a él como le tocó enfrentársele a algunos parlamentarios de este país. Todos perdieron frente a él porque es un gran guerrero. Yo todavía no he perdido. De eso se trata este episodio. Vamos con mi hermano Germán Navastarero. ¿Por qué Dios permite que exista el mal? No me he hecho oportunidad, mamá. No quiero curar, mamá. No, no, curar, no. ¿Por qué andaba armado, papá, mamá? Mira, yo he armado porque en aquella época los jueces también nos mataban. Mira el caso, el caso de Gaviria. Un tipo que se atreve a decirle al Partido Liberal que él quiere que voten por alguien distinto a Petro cuando los libres quieren votar por Petro. Ya hablaremos de posiciones políticas que no importan. Yo no las comparto las de él. ¿Para usted este país es viable? ¿Usted cree que Petro va a ser el presidente? Soy Germán Daniel León, ingeniero de sonido, amigo de Mauricio con quien tenemos una banda de rock en la cual soy el guitarrista y él el bajista. Mi trabajo siempre me pone detrás de los micrófonos, pero esta vez voy a ir al frente para acompañarlo en esta aventura de pensar y de ser o no ser. He ahí el podcast. Los dejo con Mauro y Germán Navastarero. Yo soy el menor de ocho hermanos y mi hermano Germán es el tercero. Yo soy el octavo. Y cuando yo nací, mi hermano Germán tenía veintitantos años. ¿Y sus papás no tenían ni radio? Ya era, no, nada. Mi papá era de radio, para antesitos de... Pero no los usaba, porque con tantos hijos... Pues que... También había cuñas. Había cuñas. Las cuñas. Ah, durante las cuñas. Por favor, hermano. Y entonces, pues obviamente cuando yo tengo conciencia de mí por allá a los cuatro o cinco años, estos ya son personas grandes, ya están casados, ya están por tener hijos. Y a mis hermanos, yo les digo papá man a mi hermano Germán y papá nanito a mi hermano Fernando. Mi hermano Fernando ya se fue, pero se sigue llamando papá nanito. Y a papá man le digo papá man. Ni siquiera en momentos de pugnacidad o de dificultad, porque tenemos o hubiéramos tenido controversias, le he dejado de decir así. O sea, dicho de otra manera, por más bravo que yo haya estado, nunca le he podido decir de otra manera. Y como en este podcast se hace lo que yo quiera, pues yo voy a decirle... No, 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 no me lo toca yo. Voy a decirle... Lo que pasa es que si se va a Germán, se queda usted sin sonido, hermano. No se ha echado que estamos en casa ajena. Y ahí lo han oído todo el tiempo, ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Ustedes lo conocen por Germán Nado Astalero. Para mí es papá man y hoy voy a entrevistar. Voy a entrevistarnos. Queda prohibido entrevistarnos. Me va a permitir decir lo que se me dé la gana. Voy a conversar con papá man. Cosa que no dejan en el Senado. Yo necesito... Yo necesito que los dos se callen. Soy abogado periodista y locutor. Yo no me calla nadie, hermano. Porque quiero plantear la estructura de lo que vamos a hacer. Esto es como pasa en las películas y en las telenovelas y esas vainas. Voy a contar el final. Y el final nos vamos a decir la salud de los polígios. Mi hermano Germán hoy en día es uno de los personajes más, si no el más respetable y respetado que tiene el Parlamento colombiano o esa cosa que queda en el Capitolio Nacional. Allá, allá. Ese es él hoy. Es abogado, penalista, padre de tres hijos. Estupendos, mis sobrinos. Con dos nietos estupendos. Mi par de sobrinos nietos. Ese es el final. Aquí estamos. O sea, punto. Esa es la escena que estamos viendo. Él está poco más de un mes y medio de retirarse del... 20 de julio. 20 de julio salgo. Sale. Y donde estuve 20 años. 24 años. Ya se va. Ese es el momento que quiero que tengan. Esta es la primera imagen. Y con esa imagen vamos a arrancar esta historia porque por ahora no voy a hablar de eso. Yo sé que ustedes quisieran que yo me desgañite aquí a hablar de política con él. Vamos a hacerlo, pero por ahora vamos atrás, 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 atrás. Papá, mamá. ¿Usted en qué año nació? Yo nací en 1941, el mismo año en que los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Lo que sí sé es que cumple el primero de abril. Yo soy el primero de abril del día que nace la primavera. Ese día nací la primavera, pero 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 y mi hermano, ¿qué pasó? Nací el primero de abril. Yo me acuerdo que yo crecí con esta leyenda, confírmeme o no. Coco, mi hermano, nuestro hermano mayor, Coco, que estaba viviendo muy bien en Tunja y yo dicen, pero usted confírmeme, fuimos los únicos que nacimos en clínica. Coco nació en Palermo o no sé. Y yo en Palermo. ¿Usted nació en clínica o en la casa? No, no, en la casa. Una señora que era de esas comadronas, era lo que se usaba, no era lo que se usaba. En todo caso, se moría menos gente en esa época en manos de las parteras que lo que se llamaba en las clínicas. Sería mucho más barato. Entonces, ese fue el caso nuestro. Pues los recibieron en la casa que era lo usual. Lo normal era que uno naciera en su casa. Como lo normal era que el velorio de uno lo hicieran en la casa. Eso no llevaban a nadie a las federarias. Y se hacía en la casa durante nueve noches. En la casa daban chocolate, daban colaciones y la gente iba a llorar a quienes se murió. Y cuando nació, pues todos iban a hablar a la casa. No había clínicas. Eso se alimentaron fue después. Papá, y usted nace en la María, o sea, el único que no nace en la María fue Coco, el mayor. Él también nace en la María. no, nació en la María. Barrio de la María. Ah, ok, pensé que. Voy a explicar para que no sufra. Bueno, eso se llama así en memoria de la obra de Jorge Isaacs. Sí, señor. Que llegó y Isaacs. Y Isaacs. Exacto. Entonces, la caja de la vivienda popular que estaba tratando de expandirse y darle casas a los clases media. Porque aquí siempre le han dado clases, casas esas a los pobres. Está bien, pero la clase media la tienen olvidada. Entonces, el Estado se acuerda a la clase media y le dan casa. Eso fue preferencialmente el barrio de María para hijos, para periodistas, para empleados. ¿Hijos de periodistas? No, para periodistas. periodistas. Periodistas para los empleados del distrito, al municipio, en aquella época. Por eso nos encontramos ahí muchos que después terminamos en los medios como el caso del gordo y Larato. Éramos un grupo porque esas casas se las dieron a ellos. Eso dejó de hacerse mucho tiempo y se volvió a hacer después cuando se construye Pablo VI y se construye la Esmeralda. Hoy en día a la clase media no le dan sino garrote e impuestos. Pepe, ya llegamos al pueblo unido jamás se van a decir todavía no. Ah, no. Está bien. Papá Man, la primera referencia que yo tengo en la memoria de usted porque yo tengo fotos entre que me está consintiendo, me está cuidando, de hecho apareció un video en que me está alzando hace poco, pero la primera referencia que yo tengo de usted en la vida es cuando a mí me dice mi mamá ojalá usted pueda ser como Germán que cuando tenía que ya me dirá cuántos, la edad que me haya dicho mi mamá ahorró lo de las 11 para los que no sepan que son las 11 es la plata que le dan a la papá todos los días para ir al colegio ahorró lo de las 11 para comprarse un reloj eso debió ser si nació usted en el 40 y qué? 41 sí eso debe ser para allá en el 48 no, cuando yo compré el reloj yo tenía 8 años 49 49 o sea imagínense podía costar un reloj en 1949 era una pieza era una pieza de joyería o sea no eran ni sintéticos eran de verdad o sea que un niño de 8 años tuviera la disciplina y la constancia para ahorrarlo de las 11 que un niño normal como yo inteligente no, usted no era normal usted no era normal nunca ha sido normal no, no, pero el tipo ahorró y a mí me lo ponían como ejemplo y yo miraba con los ojos aguados no me pongan ese ejemplo o sea yo que me voy a gastar mi plata en un roscón usted por qué hizo eso este sujeto no conoce la historia porque ese reloj era de Hernando Navas Ángel un tío nuestro que era médico entonces a él le cambiaron y le dieron un reloj mejor entonces Graciela que era la esposa de él tenía ese reloj y me lo iba a dar a mí porque iba a regalar entonces yo le dije a mi mamá que haga un esfuerzo que le cueste sí nomás nos retaba y está bien nos obligó a pensar en que podríamos hacer algo entonces Chela le dijo pero por qué no hasta el último centavo 10 pesos más o menos que recuerdo ahorita entonces yo comencé a ahorrar y ya tenía como 7 pesos y Chela me lo quería ya ya no hasta que no reúna el último centavo pucha no fueron 10 pesos fue un poquito menos ¿cuánto le daban a ustedes de dinero para las 11? 10 por la mañana 10 por la tarde 10 centavos sí 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 o sea era bastante complicado alcanzaba no pero no pero pero alcanzaba para comprar una gaseosa para comprar una melcocha eso eso alcanzaba 10 centavos por la mañana 10 por la tarde es que un huevo valía 2 centavos 3 centavos pues imagínense no 1500 no es que el que tiene un huevo es el ministro que dice otra vez todavía no vamos a llegar allá pero usted tiene se acuerda puede decirme se acuerda de cómo fue cuando tomó la decisión de voy a ahorrar se acuerda de ese momento claro que sí porque yo quería y yo era un hombre terco cuando yo quería algo lo conseguía desde muy niño yo quería algo y tenía que hacerlo y lo conseguía como fuera pero además se burlaban mucho de usted Coco le decía piquiña ¿por qué? me puso toda clase de apoyo su hermanito mayor no era ningún santo era un criminal era un criminal en formación él me llamó esqueleto podrido me llamaba solterona triste abandonada me llamaba piquiña era bueno para los apodos era bueno era el hermano mayor el matón era un bullying ahora el matón era matoneado y trabajaba en llave con mi hermana Gleis como estaba ahí ella pues terciaba a ser mayor y como había dos que venían después de mí que eran las parejas de la show porque eran mellizos esa trinca le tocó a este sujeto pero fíjense que esa persecución de los mayores me sirvió en la vida para no dejarme de los demás yo no podía enfrentarme y le apuñen a Coco no 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 ese me desbarataba un gordo la gente se acabó el problema entonces yo dije a este lo manejo con inteligencia y como él carecía de eso era fuerte pero no inteligente yo les voy a decir ustedes van a dejar la pendejada Coco mi hermano mayor que vive en Tunga que tiene creo que ya 84 hace 15 días lo llamo por teléfono a las 3 de la tarde aló que hubo hermano que hubo que hubo Coquito que hace aquí volando un dron no me lo digan así a mi hermano porque quiero a cual de ustedes a los 84 años yo lo agarro volando un dron a las 3 de la tarde ¿cuál era mi problema? mi problema era que ovejaba maturidad de ese gordo entonces como él había cosas que quería hacer yo fui el suco el ejecutor de muchas pilatunas de esas lo hacía para evitar porque lo contrario no me lo podía eso me sirvió en la vida para enfrentarme a los más poderosos con un poquito de esto porque los demás tienen poder pero no tienen inteligencia yo me formé así despicaz desconfiado porque de lo contrario no me dejan sobrevivir en eso me dio estilo bueno a mi casa para mí mi padre tenía cierta predilección por mí no lo puedo negar pero nunca descararse pero se notaba entonces cuando había que hacer un viaje a alguna parte buscaba que yo lo acompañara estábamos niños ¿y usted por qué cree que eso pasaba? porque yo era muy discreto y era muy juicioso según él y aprendí y era vea Pepa aprendí a leer rapidísimo todo lo hacía muy bien me ponían a hacer algo que lo hacía y a él le gustaba eso a él le gustaba yo me acuerdo que escribí porque es un cuento que se llama el perro lambón y la perra mica y lo encontré y lo he pasado lo tengo en la casa tenía dos seis años cuando lo escribí a mi papá le gustaba esa cosidad que te di yo para hacer cosas y para amiglarme de los demás yo imitaba a los amigos de mi papá a Jimmy Rocha me daba una moneda gordotota grandota de 50 centavos si bailaba imitando a un amigo de ellos pues lo imitaba y me daba plata esa facultad de historiónica ya la tenía adentro hermano y no pensando que es el abogado más serio del mundo no como abogado soy serio pero por la calle no lo soy hermano el tipo que quiere ser serio a toda hora es un histérico conozco yo digo una cosa la verdad no puede estar ausente en el chiste no hay nada que ofenda más que la verdad dicha con ironía porque si usted dice la verdad con grosería perdió si usted le dice que la ironía ganó puede que el otro imbécil no la entiende es más seguro que no la entiende y no la sienta ese es el leitmotiv de otro podcast que hacemos el de Smartfim decimos eso bueno yo quería preguntarle ¿cuánto le duró el reloj? ah no esa es la suerte de uno la suerte del pobre bueno el reloj lo tenía yo muy bien entonces mi papá que se le ha dañado el reloj me dijo hola mijito préstame tu reloj porque estoy sin reloj yo estaba sin tiempo y trabajaba en el tiempo pero bueno entonces le presté mi reloj a él con tan mala suerte para mí que se entran los darones a la casa y como lo dejaban a la mesa de noche y hasta ahí fue mi reloj mi padre nunca tuvo la gentileza esa historia me la saía ese día robaron un radio Westinghouse de ojito automático arriba ese que era una hija ah mi reloj eso sí un radio un libro que él tenía en la mesa era intelectual llevaron el radio no como los que entraron a mi casa una vez que solo se rellevaron la ropa pues que no tenía nada en mi casa tampoco no podía echar esa plata porque no la había y entonces venga yo la otra es el primer mito con el que yo crezco es el del reloj entonces con ese reloj ya yo me di por vencido dije yo ya no compraré el reloj antes de los 26 años prefiero gastar una cosa herman hace mi hijo cuando trabajaba cuando tenía 11 años hacía crucigramas ¿se acuerda usted? el crucigramista más joven de este país según él sí perdón hacía crucigramas de llenarlos o de diseñarlos para la revista Antena y con esa platica compramos entre los dos teniendo el 14 15 años un apartamento entre los dos definitivamente yo eso no lo dudo porque son todos muy organizados pero entonces la siguiente que yo me encuentro la mitología con la que yo tengo que luchar porque yo tengo que luchar contra la mitología de 7 y las referencias de que fulano y mengano pero yo yo tuve un gran alivio cuando entré al bachillerato y mi mamá me dijo a ver si usted si saca la cara por la familia porque no ha habido uno solo que no pierda un año y yo me quedé como y le dije ¿y cómo así? entonces me dijo fulano perdió tanto y papá man perdió primero de bachillerato lo hice tres veces para que ahora ¿cuál era el problema con primero de bachillerato? no sé eso le pasó a Coco llegamos y tal vez uno salía de colegios demasiado familiares porque todos veníamos de colegios llegamos a un colegio grande donde tú ya no eras nadie ese enfrentamiento ¿no era el mismo colegio primario de bachillerato? no 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 era frecuente en la primaria se había una parte en mi caso eran colegios más de barrio ¿no? no el de nosotros era un colegio de unas primas nuestras cuando tuvimos al principio tuvimos una especie de ¿cómo lo llamarían ustedes? un tutor ese que distinta clase en la casa homeschooling que dicen ahora no sé no sé sin los heridos tocar perdón disculpe disculpe no pero es que usted recuerda que los reyes tenían un maestro de cafecera ¿sí? nosotros teníamos la señorita Soledad Rodríguez Cortés que ha sido profesora de mi papá ella fue la profesora de Coco de Gladys a todos nos daba clases ¿y la clase era en la casa? en la casa ella iba ¿y les daba clases de qué? de matemáticas lo mismo que en el colegio pero en la casa personalizada entonces ella tenía más tiempo de fijar que uno estuviera aprendiendo o no estuviera aprendiendo y yo le quedé bien a la lluvia porque yo era muy a lo que es historia entonces se facilitaba y pues también hicieron que era un chino bonito y eso tiene sus ventajas eso sí no por eso sí ya llegaba uno al colegio donde en las primas nuestras ya la cosa cambiaba en el jardín infantil de Alanga de la Guarda que había en la Candelaria y ahí hacía luego pasábamos al Liceo Pio XI también en la Candelaria el doctor Pedro Ignacio Rocío Jacome Liceo Pio XI ok porque yo le iba a hablar de ahí estuvo con un gran amigo nuestro un amigo suyo estuvo allá Frank Ramírez Frank Ramírez pero entonces ¿cuál era el colegio? había un colegio que se llamaba Santiago Pérez ah pero eso fue después eso es después ese es Ernesto Pérez el trailejón cree que sea jugo fútbol el doctor Rosillo tuvo alumnos tan distinguidos como Frank Ramírez como Gabriel Mero Guevara Gabriel estuvo allá Jorge Ramírez y nosotros claro eso sí los más distinguidos todo estaba bien hasta ahí ya entramos al colegio yo entré al colegio grande a San Bartolomé y me enfrento el del centro el que llaman nacional sí hay que presentarse con un examen de admisión no lo enseñan pero ¿qué pasaba? se encontraba en un régimen absolutamente oprobioso franquista eso de los candidatos en esa época cuando usted no podía disentir usted tenía que hacer lo que ellos dijeran y a las 7 de la mañana tenía que estar entrando a misa no solo odio sino que ya desde esa época le tenía mi aprehensión a la amistad con Jesucristo nos tratábamos pero no nos no éramos tan cercanos a la Volter nos saludamos pero no nos tratamos así entonces ahí comenzaba mi programa y tuve algunos problemas con el padre de religión por algo que que aún no por no ir a misa no tanto por eso mira mi padre y un grupo de amigos del iconoclastas discutían mucho en aquella época sobre el agnosticismo y sobre los nócticos los cátaros todos y las creencias que había y quién si era Dios creación del hombre o el hombre creación y se hablaba mucho de quién podía más si el diablo todo eso entonces yo le dije al padre de Cándia le dije padre una pregunta usted nos dice que nada se mueve sin la voluntad de Dios digo sí nadie y entonces si nada se mueve porque Dios permite el mal punto eso sí fue pero dentro de mi lógica decía si no se puede hacer ¿por qué Dios permite que existe el mal? tenía 12 años y medio no era descabellado me pregunto porque si Dios podía evitar todo ¿por qué Dios no evitaba el mal? y todavía me lo sigo preguntando si ese Dios tan bueno que nos dibujan existe ¿por qué? ¿y por qué tenemos que tenerle miedo? por eso a Dios no sabe la ira divina la ira santa recuerda que el génesis todos saben dejarle esa cosa entonces eso no le gustó al padre de Cándia y ahí me comentó el problema me sacaron de clase y todo y ahí terminaron mis estudios en el examen ¿hasta qué año estuve? no estuve perdí todas las materias aprobé si hay que perder hay que perder con toda o sea no puede aprobé educación física de escritura no ahí está en esa época no a mí no me parece impable que lo hayan echado y que le hayan botado todas las materias pero que haya pasado educación física es un absurdo tuvo que haber sobornado al profesor este tipo no hace nada porque te dio excusa médica y seguro entonces esa libreta de calificaciones era un árbol de navidad en rojo todo ¿seguro? porque los profesores ponían las notas en rojo entonces mi mamá eso le golpeó muy duro a mi mamá le puso muy triste porque yo era el niño fucioso el niño bueno de la casa era yo el malo era Coco y Fernando pero entonces le dije mamá tranquila y me fui yo y me conseguí la veja yo me fui me presenté a Camilo Torres y me gané la veja y me presenté a Camilo Torres pero ahí vino la otra enfermedad del ser humano fuera de la rebeldía es el amor entonces por andar de novio no iba a clase la pasaba en la puerta del colegio de mi amiga allá iba yo y ahí no me mandaban las clases a mí las daban a él mamá esa yo no la sabía el Camilo Torres y allá también ¿qué pasó? perdí primero otra vez otra vez pobre mi mamá yo no sé yo no sé si ustedes se enamoraron yo me enamoré como un sur yo quería ver a esta niña a todas horas y había un compañero de colegio que después fue mi compañero de la universidad que tenía una novia en el mismo colegio donde estudiaba mi novia y mi hermana entonces me mandaba razones y de ahí sacaba yo para las gaseosas y mi hermana me decía la lista te manda a decir todos ahí terceriados para poder hacer eso pero esa desorganización esa capadera de clase eso el Cuba estaba lleno de estudiantes los miércoles porque el Cuba era un teatro que en la calle 20 Carrera Tercera daban dobles los lunes y los miércoles y valían 30 centavos dos películas calle 20 Carrera Tercera ahí ya Bogotá se estaba acabando en aquel momento era pegado en la montaña pero la carrera Tercera pasada por ahí tampoco no fue en la época de Nariño y allá habíamos todos y ahí no era pasada me gané una sanción porque yo tenía un compañero Salcedo un compañero Sáenz y montamos en aquella época una especie de Totogol había y lo montamos nosotros un 5 y 6 pero para fútbol y nosotros pagábamos unos centavos entonces tú pagabas con eso le poníamos un sello y listo y el lunes se entraba a lo que ganaron y nosotros ganábamos lo que les ponía la casa y eso tenía sanción en el colegio nos llamaron nos pusieron matrícula condicional y todo eso por montar ese negocio en el colegio en el Camilo pero eso era muy dulce casera porque no entiendo por qué no nos dejaban es un emprendimiento se diría ahora esa cosa que llaman yo yo pues sé que además en la adolescencia ustedes pues la leyenda es que no fue fácil para mi mamá levantar a Coco o a Papá Benito eran bravos eran bravos eran gente activa o sea hacían locación en la calle pero dentro de mi mitología hay un evento que a mí siempre me llamó la atención y yo sentía como cierta admiración y envidia cuando mi mamá y ustedes hablaran de eso y es cuando ustedes estaban en un colegio que se llamaba Santiago Pérez ya no estuve sino yo nomás ok ese fue el tercero cuando se tiró pues no pero un colegio en el que no sé si fue de usted o de Papá Benito que el rector o de Coco que llamó a mi mamá por había hecho algo y le había dicho que no sé si era usted o algo que eran carne de presidio porque no sé qué habían hecho en el colegio grave habían quemado algo Coco 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 en el colegio municipal se puso como era jugaba los inventos me gustaban los radios las cosas entonces se puso a jugar con unos químicos ahí incendió un pupitre se incendió casi nada el colegio casi no más por eso lo echaron pero es que mi hermano Coco lo inventó es cierto acabo de contar que a los 84 lo llamo y está volando el drone o sea le gusta la tecnología no no si él es eso pero en la adolescencia de ellos aunque lo cuente Babaman un día se puso a inventarse un arma y se inventó un arma y con ese arma accidentalmente casi mata a la novia no no nosotros nosotros hacíamos un con un tubo de antena y con un proyectil de 22 de la U ha sido la vainilla se le echaba pólvora ese fue Barragán una esfera de patín se prensaba se disparaba y pa no pero eso no fue eso lo que pasa es que nosotros jugábamos con eso y entonces un amigo mío tenía una man alemana 22 de la U me dijo ya su hermano me la arreglará y como Coco arreglaba de todo pero este dijo Coco mire arreglaba esta cosa tenía un problema en la aguja percutora se atoraba era simplemente bajarle eso limpiar el martillo y montarla listo él hizo eso tú sabes que las pistolas pues salen salen todos detrás él cometió la imprudencia de cargar llevarla cargada montada el armadillo para disparar y la novia de él dijo ahí esa cosita que es se la jaló así se disparó y se lesionó aquí a la altura me acuerdo cuando yo fui a la clínica tercer espacio intercostal izquierdo por acá y el proyectil estaba al lado opuesto entonces cuando me dijo el hermano Gutiérrez me dijo mira la radiografía y esto que lo atravesó digo no curiosamente se enrolló en la reja costal y que no le pasó y se la sacaron es que estaba la bala claro una pequeña incisión y salió por andar jugando con eso las armas son malas por eso las mujeres de armas tomar no que se las tomen ellas el otro mito con el que yo crecía también en la casa en la casa había un cuadro una fotografía de una cosa que hoy en día ya no se usa pero yo alcancé a verlo yo no estuve en ninguno de ellos pero lo vi lo que llamaban en los colegios el mosaico que era un gran cuadro que hacían con las fotografías de todos los que se graduaban y en la casa había uno de un colegio interamericano o algo así ahí se graduó usted y yo miraba eso desde niño además yo tenía que inclinarme para mirarlo y yo siempre buscaba la foto de ellos que además era bachiller y yo miraba y yo pensaba pues que yo nunca iba a llegar allá a eso tan importante uno no iba a llegar nunca a semejante cosa pero usted salió de ese colegio bachiller a qué edad y finalmente lo sacaron con abogado ¿cómo fue? muy sencillo te dieron acciones del colegio yo pasé salí de Santiago pasé al Camilo del Camilo salí y dije mamá déme otra oportunidad mamá la segunda oportunidad de Virgilio entonces me metieron al Santiago ah me metí al Agustiniano y dije mamá no quiero curas mamá no, no curas no que era el Agustiniano de los Agustinos de los Agustinos Recoleto Agustinos Recoleto Recoleto se le decía cuando uno estaba niño que era tramposo o que no cumplía ah sí como dice el calceto se le decía Recoleto y entonces me aceptó que yo fuera al Santiago Pérez porque allá vivía un compañero nuestro hijo de Recoleto Benadís Raúl yo era mi mancón en el barrio María entonces por eso me dijo bueno me aceptó y me fui para Santiago Pérez y ahí me aguantaron sí el primer año estuve muy bien fui compañero de Jaime Pardo Leal ahí Jaime estaba allá había un poco de gente interesante en el colegio y ahí duré un año entonces se inauguraron la sede de Chapinero y bueno estaba congestionado el centro me mandaron para Chapinero originalmente que era en la 43 ahí estuve año estuve relativamente juicioso hasta cuarto cuando organizamos una huelga cuando se enamoró otra vez no organizamos una huelga con todas las de la ley nos agarramos que eran un poco hieristas acabamos con una fiesta en el barrio modelo del norte porque eran un poco liberales esos bachesterianos ya no iba a Lleras y nos quedamos abajo ya no me gustaban Lleras en esa época yo estaba en la Jucu imagínate ¿qué es la Jucu? juventud comunista ah la juventud comunista ok entonces me despertaron mi movimiento izquierda salió ahí mi movimiento zurdo y eso hizo que nos puedan echar de colegio pero no nos echaron terminamos y en mi idiota dice todavía es no se le recibe por huelguista anticomunista o comunista no anticomunista sino comunista por comunista huelguista ahí están dice claramente por esas le dije mira señora tome eso no se lo recibimos entonces mi papá era amigo ah no mi papá dijo bueno entonces buscó un colegio ahí en 47 que se llamaba el Aurelio Martínez Mutis y ahí entramos entramos me acuerdo con Carlos Benjumea estuvo también ahí estuvo digamos con cuatro amigos pasamos todos para Aurelio Martínez Mutis quedamos los que salíamos huelguistas de Santiago echados allá no reciben eso fue en el año en que se hizo el festival turístico de Bogotá entonces no una fiesta chévere eran ocho días de fiesta ¿a qué en Bogotá ha pasado eso? una sola vez el alcalde era llenas el alcalde y decretó un carnaval turístico de Bogotá ahí en esa fiesta todo esto de la carrera 13 llena de gente bailando ¿quién iba a ir a clase el día siguiente? nadie entonces yo nosotros no íbamos a clase porque estaban esas cosas y digamos y al domingo siguiente nos pusieron en ese colegio la obligación de ir a misa entonces yo estaba fumándome un cigarrillo ¿a qué edad? no, fumando tabaco ¿a qué edad? yo tenía como unos 16 años ya y entonces me dijeron aquí no se puede fumar el lejón de dice que no se puede fumar entonces bueno ahí tuve mi discusión con el vicerector y el proyecto de disciplina y nos llamaron y nos dijeron ¿sabes qué? váyanse y nos devolvieron en el cheque tal que mi papá lo había dado váyanse no me expulsaron se rompió el contrato porque si hubiera sido expulsado no tenía por qué devolverme la plata claro entonces aquí hago entonces mi compañero y mi papá mire ha pasado esto aquí está el cheque aquí está el cheque no ha perdido plata al menos él tenía un médico amigo que era Miguel Ángel Romero el mejor cardiólogo que en Bogotá y era el cardiólogo del colegio interamericano el rector entonces nos llevaron para el interamericano diurno y ahí fuimos poco donde santiaguinos terminamos allá en el interamericano las cosas se iban bien hasta que comenzando sexto y organizamos una huelga entonces el profesor Ramón Vález nos llamó y llamaba el amor Romero ¿qué hacemos con los muchachos? entonces se le ocurrió a Monero pónganos en el nocturno que allá si no le van a poner bola efectivamente cuando tú pasas al nocturno todos son mayores que tú y así terminamos y ahí terminó ¿cierto? ¿y usted ya sabía que iba a estudiar derecho en ese momento? cuando usted no se iba para nada más te mide derecho no es verdad si yo se pudiera manejar esa computadora estaba de vender los sistemas si estoy abogado porque no sé más hice tres cosas para las cuales no se requieren ninguna gracia abogado periodista y lo ocultó ninguna de las tres cosas requiere condición especial ninguna esa es la certeza pero venga es un poquito que es que esa pregunta si nunca se la ha hecho ¿por qué derecho? porque mi abuela era de guau punto nomás pero a usted le gustaba no mi papá hablaba mucho de derecho no olvide que su papá que era nuestro papá fue secretario de la ley de Ciudad Militar y de sus años mozos antes de entrar al tiempo él trabajó en un juzgado con un amigo de él entonces sabía mucho de derecho y papá entendía bastante de eso y sabía sustanciar y todo eso entonces de tantos con Manuel Méndez y todos Rodríguez todos los que iban a la casa estaban de derecho y no dale bien papá y se mete a la Gran Colombia eso ya ha casado ¿no es cierto? sí claro primero se casó ¿no es cierto? no me casé es recién entrado a la universidad no recién casado no recién entrado en la universidad me casé eso 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 creo que es la primera vez que usted me va a abrir decirlo uy yo sí que he admirado eso de mis hermanos y de la gente que lo hace estudiar nocturno trabajar de día y casado y además de eso agréguele y casado yo imagino que de una vez embarazado porque eran inteligentísimos antes de esa época quiero contar ¿qué pasa? yo entro a trabajar en un juzgado de instrucción criminal como escribiente entonces cuando estaba haciendo urtulaña de bachillerato como era nocturno ya me pasó a estudiar allá y me pareció muy fácil realmente el derecho me pareció y sí es lo más fácil de estudiar derecho por eso también estudiar derecho se me facilitó y no le vi problema ninguno yo estuve un año de escribiente en un juzgado y al año me nombran secretario del juzgado ya tenía más poder no platica entonces yo ya me había enamorado de una parienta mía que es mi actual esposa porque mi esposa es tía mía ¿por qué? ¿tía? porque es prima hermana de mi papá este cuento también crecí con él y siempre y siempre se llega a que estamos todos a salvo pero siempre se pasa para el mismo lugar de que es tía de él pues sí pero no ¿es tía suya también? sí, también un periodista que no ¿sabe por qué? si usted mira alguien tiene un diccionario busque ¿qué es tío? sí tío el hermano o el primo de mi padre lo dice busque tío bueno ok perfecto ya sé que mi tía es su esposa entonces usted se casa y estudia el tiempo sí ¿me permite continuar la historia? o se la va a tirar es que le da un pánico que uno entre a contar las cosas de él no, 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 déjeme ya sí, yo entro al juzgado comienzo a trabajar me enamoro de su tía y cuando cuando entro a segundo de derecho ya encontré tío perdón ya encontré tío según la RAE te dice tiene varias acerciones una es hermano de uno de los padres de una persona cónyuge del tío de la persona tío segundo tío abuelo en algunos lugares tratamiento que se da a la persona casada o entrada ya en edad y bueno cuando yo me iba a casar el cura me yo le dije al cura me voy a casar con una prima me preguntó usted es abogado esa no es su prima es su tía y tuve que ir a pedir dispensa y tenía razón el cura porque es mi tía está en la rama de consanguinidad está por encima mía ella es par de mi papá ok aquí está papá aquí está es prima hermana de mi papá entonces yo estoy en un nivel inferior todos los que estén en un nivel inferior son sus tíos o su abuelo pero convencer a un periodista de que entienda qué es eso es muy difícil porque yo le he dicho a mis alumnos si ustedes quieren me educar su lenguaje escuchen los noticias de la mañana pero no me repitan eso aquí en clase nunca porque les pongo cero cierto bueno termina eso yo estoy estudiando en segundo derecho me nombran juez juez de instrucción criminal en aquella época los jueces de instrucción criminal no necesariamente tenían que ser abogados había abogados recibidos había estudiantes me nombran a mi juez de instrucción y yo me voy a ser juez de instrucción criminal permanente yo no sabía eso porque es que la instrucción de un caso es una cosa supremamente delicada se la dejaban pues a cualquiera no no porque yo tenía ya dos años de experiencia claro pero usted dice que se lo dejaban a cualquiera quien ha dicho que para administrar que usted se requiere el instructor de un caso es el tipo que investiga obtiene las pruebas la mayoría de esos eran gente que llevaba mucho tiempo trabajando ahí es más había mucho juez de universidad graduado que se tenía que someter a lo que decía el secretario porque el que sabía era el secretario en aquella época el que sabía era el secretario es la verdad entonces uno sabía muchas cosas eso permitió que me nombrara un juez permanente yo era muy juicioso muy estudioso y yo le puse a eso todo el corazón en el caso estuve cuatro años como tal vez el mejor juez lo dijeron cuando me retiré permanente nunca tuve una queja nunca tuve una falta nunca cometí un abuso de autoridad ni un falso positivo nada de eso fui estricto con la ley y eso me permitió salir de ahí facilito y pasar a la Procuraduría ¿a dónde la Procuraduría? yo me acuerdo otra memoria pero cuando yo me casé yo ya estaba de jueza ok pero mil pesos eso era plata mamá otra memoria que tengo yo me acuerdo que de chiquito por alguna razón que te la que quieras que me cuente usted se fue a Mocoa y yo me acuerdo que usted se fue a Mocoa los liberales cometían en el Putumayo contra los ¿en esa época los liberales también hacían barbaridades en el Putumayo? no hay distancia la verdad había un juez que desde Santiago Putumayo ordeñaba a los indígenas ¿ordeñaba? sí le sacaba platica a cambio perdón perdón soy demasiado literal qué pena pero estamos en familia no si quieres damos el contéximo los acusaron acusaron a ese juez de estar esquirmando a los pobres indígenas expiéndole todos bueno lo que hacen algunos jueces y también había una queja que la administración pública de ese entonces se había puesto al servicio de una fracción liberal y estaban bueno policiando a la administración y maltratando y se habían puesto de rueda algo parecido a lo que hacen ahora que habían obligado a la gente a votar y a que no votaba vaya ponga orden allá que me dijo el doctor Alamburo me mandaron entré por Pasto estuve en Ciudad Santiago San Francisco investigando a ese juez el juez se me escabulló porque estaba suspendido por la Procuraduría mientras yo lo investigaba se desapareció yo bajé después a Moncoa y llegué a Moncoa a trabajar con la otra investigación que era contra los servidores públicos por intervención en política por todo eso que hacían ¿se está hablando de hace muchos años o de ahora? no porque dices exactamente estamos hablando es que el país no ha cambiado el país no ha cambiado este país es el mismo este es el mismo lugar geográfico donde estaba hace mil años de ahí no lo han corrido y la gente que tiene adentro de la misma y ese producto que se mueve larvas llámenlo como quiera será reproducido con su misma especie y esto es lo que hay ahí son los nietos de estos mamá y usted estuvo harto tiempo en Moncoa seis meses seis meses dar para allá ni modo de ir a Bogotá porque en aquella época Satena iba los martes y habían caído un día a la semana también pero habían caído cuando llovía porque a quien importaba pues si no llegaba no se afane todavía pasa todavía pasa había caído no tiene ninguna consideración con el ser humano colombiano Satena sí porque para eso se fundó Satena para llegar a esos territorios pero había un momento que no me podía entonces pues mi esposa con mis dos críos se fue una vez a visitarme el avión no pudo entrar yo lo vi pasar y ahí va mis chilitos el avión pasó por el aeropuerto hizo dos envíos de Puerto E y se vino porque no había un solo aeropuerto que era el de Puerto Asís allá había que uno tenía que bajarse y monjueva a Puerto Asís que eran como unas dos horas y media y allá a esperar el entonces estuve hasta que resulta que mis amigas mis amigas perdón las confundo porque ambas son incómodas entonces yo comencé con una soltura de estómago y hasta el momento que el médico me dijo mire él me ponía mi suero por la mañana para que yo trabajara por la tarde lo simpático era que quien me inyectaba el suero era una mujer divina que era la novia uno de los tipos que yo tenía guardado pensé que era otro amigo no, no, no esta no era mía entonces no daban que era llegué para Bogotá y estoy hospitalizado un mes y pico fue cuando mi familia pensó que yo me iba a morir pero no les de gusto papá otra 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 también no es leyenda no otro de la de la mitología que corre que tampoco no tampoco es mi libro porque todo es verdad y es que usted tuvo un trabajo en el que lo obligaba a hacer investigación criminal de hecho voy a contar aquí particularmente la mujer del presidente yo lo llamaba por lo menos dos veces a la semana voy a hacer esto voy a hacer eso la rigurosidad que tiene la mujer del presidente en términos del procedimiento penal y criminalístico es porque mi hermano me la decía luego en la dirección Luis González en la rota hicieron pedazos de mi investigación y eso me lo llevaré a la tumba entonces el punto es usted tiene una etapa en la que es investigador criminal y le toca investigar homicidios y todo eso desde que yo estaba de juez permanente y soy un criminal yo hacía eso lo que pasa es que esa cosa me echó el ojo me llamaba mucho la atención desde niño entonces corrí con suerte que era el permanente si uno ponía un poquito de eso pues las cosas se acabaron a medias y el ministerio de justicia nos dio un curso de investigación criminal y yo fui y lo hice luego la policía nacional hizo otro yo fui y lo hice y cuando estábamos en la universidad en la universidad tenía de profesores el laboratorio forense a Garavito Baraya y a Octavio Luque que eran los genios en materia de investigación criminal y de balística y eso me gustaba por eso mi tesis de grado la hice sobre técnica de investigación criminal la de grado de especialización penal no no de abogado y puse como ejemplo de lo que no se hace un acta de levantamiento hecho por un compañero y dije esto es lo que nunca se debe hacer y está en mi tesis de grado no me pregunte quién es de me da pena sé que todavía vive ok dejémoslo tranquilo y también me acuerdo todo esto es interesante porque para mí es como cuando hablan de la familia y de la familia y uno chiquito oye usted usted fue muy sonoro alrededor de una investigación que incluye a una de las estrellas más grandes del fútbol mundial en la historia del mundo ¿Pelé? no Bobby Moore Pele se salvó de mí ah sí la noche que él cayó al permanente yo había salido de turno a las 8 de la noche ¿que cayó en dónde? perdón cuando le pegó a un árbitro aquí en el campino ah sí 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 por lo que lo habían expulsado y a Pele lo llevaron al permanente ya no me acuerdo sí tal vez sí y lo que pasa es que en ese momento todo era nuestra obligación recibir la denuncia de lo guardado y mandarlo para la inspección allá así que y yo lo hubiera hecho que a mí el fútbol me tiene sin cuidado ya que por lo menos no me tiene preso a Pele porque yo hubiera hecho yo sé hombre se hubiera vuelto más famoso se hubiera vuelto más famoso que el árbitro por haberlo expulsado Bobby Moore Bobby Moore una estrella del fútbol inglés y el tipo tú le iba aquí en una joyería y usted llevó ese ¿cómo fue el cuento? bueno el señor Bobby Moore y Bobby Charlton y todos esos señores que juegan fútbol a nombre de la Red Isabel pasaron por aquí por Colombia por Chipcholandia y cuando estaban fueron al y allá una cosa se llama Green Fire fuego verde y mientras Clarita Padilla que era la vendedora se entretuvo uno de estos dicen que metió en la mano y se sacó un brazalete cuando ella se nota y se sacó un brazalete y los ingleses como siempre miran para otro lado preguntarle a Napoleón Libera y Aburi y todos ellos miran así por su lado y son los mejores del mundo a los pendejos lo único bueno que tienen es de whisky que es escocés sí pero los ingleses lo toman y cuando uno va a la embajada de Inglaterra me dan whisky ese pero bueno no tengo nada contra los ingleses es un poquito de humor negro eso fue entonces a ellos los aprenden o capturan en ese momento y quedan pero entonces los cargos se centraron por la misma denunciante que fue no que fue ese monito porque estaban sindicando a dos a Boyd y Shalton y Boyd entonces queda Boyd que era el capitán del equipo y queda preso entonces se mueve todo el mundo eso pues pucha que lagartía ahora te despende entonces en la procuraduría sabían que a mí no me gustaba el fútbol entonces dijo el procurador quién será la persona que se puede encargar en esa investigación que no tenga afinidades con el fútbol yo un tipo que no me gusta que sea nada el no gustarme el fútbol eso que mandaron allá porque sabían que yo no me iba a dejar con un autógrafo de Boyd yo no iba a hacer nada distinto que el rompelo porque entonces todo el mundo corría a los detectivos todos corrían a sacar un autógrafo y con un autógrafo se compraba la conciencia de todo el mundo entonces había que mirar las cosas desde el punto de vista jurídico a él lo defendía la Verdi Aponte que había sido ministro de justicia era el defensor de de Boyd Moore y yo estaba pues representante del ministerio público y no me acuerdo quién el que estaba como representante de las víctimas como ese que el doctor Bonelo Cárdenas no recuerdo sí pues pero las pruebas no van a pasarlo todo apuntaba a que era él había cinco días para resolver esta situación jurídica entonces el doctor Pedro de ese dorado que fue que no se va a mirar tampoco al final me dijo doctor usted ¿qué opina? no encuentra usted no encuentra nada nos falta lo que después ahorita le cuento qué pasó después después como si hubo hubo una complicidad del gobierno colombiano para entonces en vista de que no entonces a él se le deja en libertad provisional con el compromiso de presentarse como la ley le permitía cada determinado tiempo ante una autoridad colombiana entonces en fin el compromiso y por eso se le dio la libertad y pudo salir del país pero en las ustedes ¿dónde están las huellas? ah no nosotros no hicimos la prueba porque nadie nos la pidió ¿cómo así? no es que nadie nos pidió la huella hombre si lo primero que hace el investigador en lugar es hacer la huella de descarte y decir los que estamos acá y los que no están porque la huella de descarte es lógica si hacemos si aquí ocurre un crimen entonces ¿qué hago yo? ¿qué huellas debo descartar de las que necesariamente deben estar ahí? resulta que aparecieron unas huellas que no estaban en el archivo nacional eso nos lo informa el DAS después de que Moe Moe se había ido lo lógico es que lo hubieran dicho oportunamente para decirme entonces vengan ustedes todos los del equipo y pongan el dedito acá ¿cuál fue? no, ellos necesitaban que se fuera esa jugadita en favor de los ingleses se la hizo el director del DAS que en paz descansen en aquella época no sé por qué motivo ¿y quién era el director del DAS? en aquella época mi sencilla le iba en todo caso ese favor esto lo decidieron haberse quedado no, porque había traído un pelea que les sale ¿cómo se llama este? un maradona en el fútbol no hay nada limpio ni siquiera el balón no sé qué fue lo que pasó y eso es lo de menos no es imaginación de mi hermano es que como todo eso salía en la prensa todo eso salía todo el mundo miraba eso me hizo famoso la gente dice que yo llegué al congreso por la fama que me dio custodio único no es que yo había sido un buen juez antes esta es muy linda creo que fue por pasar el año o por haber hecho algo adecuado me regalaron un regalo muy extraño y es que mi mamá me dijo viste que usted fue bien en las materias cosa que era me era muy difícil a mí estudiar me costaba mucho trabajo lo odié y odié el colegio siempre estudiar me costaba mucho trabajo pero además el colegio era muy agresivo el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario es el único sitio en el que yo he sido infeliz en mi vida el único año infeliz de mi vida me lo dio el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario entonces te saludes me costaba mucho trabajo y algo pasó bueno y el premio fue que papá man me llevó a una audiencia donde él era defensor en aquella época eso debe ser más o menos 1968 69 en aquella época había jurado de conciencia tres personas había un juez o sea muy parecido a lo que es la televisión gringa en esa época así funcionaba en Colombia eso luego tuvo muchos cambios y mi hermano era el defensor de un hombre que estaba siendo acusado de homicidio por haber matado a su esposa y yo estuve todo el tiempo ahí presentado en la primera fila viendo realmente yo creo que la mejor obra de teatro posible que una persona pueda ver porque todo el mundo está actuando pero se está jugando la vida de un ser humano real lo único que hay es verdad es que hay la vida de un ser humano todo lo demás es gente actuando y mi hermano ganó ese caso ganó ese caso es que yo vi todo el periplo inclusive la deliberación de los jurados e inclusive cuando salen y le entregan al juez la sentencia y la sentencia el personaje el personaje que mi hermano estaba defendiendo salió inocente pero lo interesante de todo esto que ya es suficientemente interesante para un niño ver todo esto es que yo no me olvido del caso porque me acuerdo exactamente del discurso de mi hermano en la defensa y a pesar de que estaba pequeño a mí me hacía sentido ya le doy la palabra a mi hermana pero quiero que ustedes se queden con lo que yo tengo este era el estudio de un hombre que había matado a su mujer y el argumento de la fiscalía es que eso no podía ser ira e intenso dolor porque desde el momento en que él reconoce la ofensa al momento en que él va y ejecuta el asesinato el homicidio perdón el asesinato no existe el homicidio pasa como cerca de día y medio y ese es el argumento del fiscal el fiscal está diciendo cuál ira e intenso dolor el tipo ya tuvo tiempo de pensar de planear se acaba la ira de intenso dolor argumento muy sólido y mi hermano yo me acuerdo de eso estando muy chiquito genera un argumento que es propio de una historia cinematográfica ahora sí te doy la palabra es que la gente ha creído que la ira es un sentimiento instantáneo y eso es falso la ira puede permanecer en usted mucho tiempo y una circunstancia externa le recuerda a tal situación y usted se revela entonces ¿qué había pasado? este tipo pagó cárcel por el hecho de haber ultado algunas cosas lo mandan para la Acuara ¿para qué? para Acacias paga la pena para Acacias sí mientras todo el mundo porque sabe Acacias es o no sé si o eso era una cárcel una cárcel como aislada una colonia apenas ¿en dónde? en los llanos la gente tiene libertad de moverse la gente puede salir entonces perdón el pueblo de Acacias Meta ¿era una colonia? no hay juntos que haya colonia solo por aprender no sabía no tienen ustedes no saben nada son periodistas no soy periodista pero tampoco sé sí para el efecto es periodista usted reciba de todo ustedes son recicladores de un chisme eso es un periodista un reciclador de un chisme pero bueno este señor va a pagar su pena allá y mientras ¿qué hacía él? él trabajaba allá porque ellos trabajaban en la colonia y les pagan un pequeño estipendio mensual él de esa plata se la mandaba a esta vieja mandaba parte de la platica así mandaba sus pesitos y él sale de la cárcel y viene a buscarla aquí a Bogotá porque ya pagó su pena viene a buscarla porque quería rehacer su vida y la mujer lo lo menosprecia y dice es que ahora sí tengo un hombre dijo la vieja tengo un hombre hasta mí tengo un hombre y ta 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 eso le dio rabia al tipo le dio rabia al tipo que debían sacarle eso de que ahora sí tenía un hombre de verdad él le rió sí tengo un hombre de verdad y usted no lo que sabe entonces el tipo sale enseguecido va ahí en la calle y dice va y compra un cuchillo se regresa en la búsqueda le pongo la pata eso hasta ahora eso es lo que yo recuerdo de ese caso pues sería estúpido desconocer la ira porque si bien es cierto que había transcurrido un lapso bastante grande entre eso pero lo cierto es que él se entera en ese momento y va cuando la vieja se le desaparece entonces la va a buscar y luego le reclaman el tipo está pendejo le reclama que vuelvan ahora que me acuerdo o sea enamorada estaba estaba atragada y la vieja le dijo no porque ahora ya entonces ella hay una prueba de que ella le dio un puntazo un puntazo llama un pequeño corte con un cuchillo en una pierna el tipo reaccionó como reaccionó ahora yo le decía mire a los que ustedes no reaccionó ustedes fueron a la universidad las reacciones de ustedes no son primarias como la de esta gente es que esta gente no tiene otra manera de reaccionar sino esa de pronto a uno de ustedes les pasa eso y va y le pone procura separación de cuerpos pero es que esa es la reacción de ellos es el mundo en que ellos se viven en el momento que se vuelvan allá que quieren enseñar algo entonces hubo que hacer una explicación sociológica de por qué esos comportamientos de las gentes allá y como la ira de una persona de la clase alta o clase media no es la misma clase de ira que puede tener una gente que hay unos estratos bajos las reacciones de ellos son totalmente distintas a nuestras y el jurado entró a la libera y se aceptó que estaba a mí lo que me sigue atrayendo es que Papá Man haya logrado construir una idea lo suficientemente sencilla para que personas que estaban desprevenidas ante el tema entiendan que el tiempo es un fenómeno mental y no físico es que eso fue lo que él logró romper en personas desconocidas no sé qué serían agricultores o no sé señores de drogas porque las personas que están en un jurado de conciencia no son ni el director de la biblioteca Luis Ángel Arango ni el decano del derecho de los andes son personas del común haya logrado romperles si hubiera sido el decano de derecho de la Sergio eso sí no sabe nada hubiera sido como cualquiera de los otros y entonces ese fue mi regalo yo estuve allí y es un regalo que claro un regalo muy adulto los adultos se ahorraron plata pero curiosamente es un regalo que se me quedó todo el día dejé de burlarse usted que resulta que cuando su hermanito Germán hablaba allá tenía barra propia así tenía groupies no pues oye tiene audiencia la gente a escucharlo a uno porque tenía fama de que era debo reconocer que sí no me cobraron la boleta eso fue verdad eso fue verdad tenía fama de ser buen orador de taquillero y decir hoy toca navas entonces ponía eso así y yo recuerdo cuando la audiencia al chato de la torre yo hice condenada que lo mató el chato de la torre es importante saber decirlo es una celebridad del siglo XX de la televisión colombiana muy famoso y muy importante en un ícono de la televisión colombiana que se llamó Yo y Tú de Alicia del Carpio un personaje muy querido por los bogotanos y los colombianos y murió el más cachaco de todos los personajes el más cachaco él salía de una fiesta en la casa nuestra de mis padres y accidentalmente lo mató un taxi y a eso se está refiriendo mi hermano esa noche murió el chato venga entonces viene eso yo me impregno del derecho y de todo eso que pasa entonces sigo viviendo con mitologías usted usted tenía un arma usted estaba armado usted andaba con un 38 largos con el caballito eso era eso era un hecho muy significativo en mi casa porque mi familia no cree en las armas y no creemos en la guerra pero mi hermano por su oficio que ahora que te quiero me hable de eso tenía no o tenía sí no sé pero andaba armado y había una había siempre una disertación muy seria sobre sobre lo que es un arma sobre que con eso no se juega que eso no lo podíamos tocar los niños teníamos o sea era mejor que matáramos a la mamá que tocáramos eso ¿por qué andaba armado papá mire yo andaba porque en aquella época los jueces también nos mataban y nos perseguían desde que yo entré al ministerio de justicia nos daban de dotación oficial los jueces un revólver 38 largo especial polis con el caballito entonces uno lo cargaba porque ahora le tocaba imponer el orden y un policía con un solo bolillo no impone orden el juez desarmado pues es un pobre juez en un país como este siempre anduve armado toda la vida y todavía tengo armado ¿y le tocó usar el arma? no una vez para defender a un ser humano tuve que hacerlo otra vez para defender mi propiedad disparé ¿y esa vez mató? no 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 por favor no no agarraron al tipo y después lo enchiquelaron porque ahí estaba puñalando otro yo pasé en el carro yo no podía quedarme dejando que lo matara luego llego yo ya a la adolescencia ya los referentes son con más conciencia y usted por ese momento hace uno de los mejores inventos que haya tenido en la vida y que este país va a recordar por muchos años y hoy en día gracias a YouTube y eso seguramente por más de los que nos imaginamos se inventa consultorio jurídico no hay en Colombia una persona de más de 40 años que no recuerde consultorio jurídico y hoy en día yo a la luz de lo que de lo que he estudiado de lo que ha hecho en la vida reconozco que es una gran idea es una idea estupenda además es una idea como extraña porque es como el derecho volverlo a un concurso mira no es mentira mira hermano cuando yo comencé a jugar con el derecho la gente decía que es un millario hasta que yo salía de la universidad un día y Milton Marino Mejía oye hermano usted que está porque ahora me acompaña que tengo un programita en los los sábados en Todelar y además dialoguemos con Todelar entonces yo me fui y me llevé a una amiga a Manu camina a ver qué es lo que quieres cuando dijimos a mí que la gente llamaba a hacer consultas de toda índole entonces pues uno contestaba pero Milton era abogado que no sabía de derecho o sea era periodista tú lo has dicho o futbolista si quieres en todo caso ahí comenzaron entonces a la gente le gustó tal vez la manera como yo jugaba con el derecho no fútbol sino derecho para robar partidos pero partidos de fútbol y la cosa comenzó a llamar la atención y comenzó le subió el writing en Todelar porque la gente comenzó a llamar que tengo tal cosa y yo iba con Manu Cristina Prieto que era una mujer muy hábil había muchos de derechos también y eso nos fue haciendo cierto nombre cierto nombre dentro de ese tipo de programas después la Interamerican Fundación nos estaba dando un dinero para divulgar el derecho entonces yo le compré a la Super le compré media hora para decir lo que yo quería entonces preguntó abogado Super y comenzamos con eso cuando yo estaba siendo abogado de Supre estábamos un día en el Club Casamata tomando unos tragos y ahí estaba el director de televisión y el de capacitación popular y todo y no digan nada más es capaz de hacer en televisión eso que están haciendo en radio ¿por qué no? ¿sí? ¿se ha hecho televisión? no, pero ¿por qué no? entonces visitaron para el mes siguiente y estaba Maravilla llamando a Maravilla Samper Maravilla tampoco había hecho nunca televisión pero ustedes los van a encargar de montar esto ¿listo? y yo dije pensemos así Maravilla no era abogada ya diseñó pero nosotros hagan esto y esto y salimos al aire porque la cosa funcionó teníamos 22 años al aire con consultorio jurídico y toda la gente todavía lo recuerda en ese interregno cuando nos ampliaron los espacios dije en un programa le dije al coordinador ¿cómo así? un concurso los concursos tienen que que se premia el ego del televidente porque todos los televidentes contestan en su casa lo que nunca contestarían acá ¿verdad la cosa? hagámoslo y comenzamos con el ¿cuánto le enseñaron? ¿cuánto aprendió? oye hoy en día cuando yo voy por las calles me recuerdan es por eso ¿cuánto le enseñaron? ¿cuánto aprendió? Germán León mi cómplice en esto se siente contento de contar que su papá su papá de él ganó dos programas de consultorio jurídico Germán León hijo papá o sea su papá mi papá sí participó en el concurso y no era fácil además sé que no era fácil es bastante difícil porque si un muchacho cuando se presenta a su examen que es una materia que le han dicho que es y se ve a gatas que tal que ustedes sientan y digan si tienen que contestar estas preguntas de todo el derecho y le que es tal cosa y ahora y sobre todo queda tres segundos para contestar yo recuerdo haber visto su programa pero para mí era es especial porque la historia de mi papá con el derecho es un poquito diferente entiendo que le gustaba el derecho pero que por alguna razón además como que también pasó por todos los colegios de Bogotá fue pura se metió es inteligente es inteligente yo no he entendido muy bien la historia entiendo que estudió algo como contabilidad o algo por el estilo que no lo terminó porque nació esta belleza y mira el gato se fue el gatico se fue el gatico y y ya mucho tiempo después como a los 30 años decidió estudiar derecho en la Gran Colombia en la misma alma mater suyo y le tomó solo 5 años hacer yo también no hice los 5 años pero él me decía que era difícil pasarlos preparados en esa época sí digo sí a pesar que yo no estudié derecho pero yo yo soy un buen testigo de lo que es el derecho en Colombia y estoy completamente de acuerdo con mi hermano aunque me duele mucho en que realmente hoy en día salvo algunas honrosas excepciones el derecho es patético los separatorios no les gustaban a los malos estudiantes digo una cosa si algo no porque no era el gato era el león el gato era otro y uno recordaba toda la materia yo veo hoy personas y dejo de verlas hasta 5 años después cuando vuelvo a leer ya tengo una visión distinta ya entiendo más el problema los bienes entonces todo eso cada materia se va complementando con las otras entonces hay una mayor concreción del derecho a mí sí me gustó y le quiero contar yo me gradué el mismo día en que terminé yo no me esperé ni un día ni nada yo comencé a hacer mi tesis de segundo derecho la presenté en cuarto en quinto el 21 de diciembre del año 66 cuando mis compañeros estaban presentando el último examen yo me estaba graduando a mí a hermana me pareció fácil usted construyó no la fundó como tal eso era el banco popular pero usted construyó la robustez que hoy en día tiene la fundación servicio jurídico popular una institución que es una cosa loquísima o sea esto le da abogados a la gente que no tiene para pagar un abogado yo creo que no se necesita ser muy sensible para entender qué implica que a la casa de uno llegue un pleito no sé que el marido o la niña o lo que sea yo no le digo que pagar un abogado bueno allá en ese lugar mi hermano logró que se le diera abogado a las personas yo llegué como abogado ahí eso fue creado en el marzo del 64 yo llegué ahí en junio y ya estaba ahí José Pablo Navas estaba Miguel Ángel García estaba García Sarmiento y el director que era José Vicente Piñeros pero tenían un bache que no tenían penalista entonces me llevan a mí para llenar ese bache que les faltaba y porque estaban tratando de crear consultorios en las universidades y la ley facultaba a esta institución para controlar esos consultorios siendo gran colombiano pues se les facilitó todo pero eso pero el que lo fundó fue Isabel Pastrana como presidente y José Galat como director de esa junta directiva eso es lo que pasa es que yo hice él se burla mucho del cuento del reloj esa fundación siempre estuvo quebrada nunca tenía pesos no sé nada no sé nada y cuando yo asumo la dirección mi misión era conseguirle techo o el que tenga techo tiene y efectivamente les conseguí en la casa ¿cómo? con el mismo cuento que él se burla con el cuento del reloj de pesito en pesito en pesito en pesito así compré así compré la casa pero bueno usted está ahí y usted usted lo manejaba ya con la izquierda y usted hacía yo llegaba allá todo eso funcionaba como un reloj y aquí ya voy llegando al territorio donde yo sé que la mayoría de los que me estén oyendo hasta el momento se mueren de ganas que yo entre esto nunca lo hemos hablado usted y yo nunca lugar que le daba estatus le daba influencia le daba reconocimiento debería haber un sueldo además seguro usted dice cierro este ciclo y me lanzo hoy en día lo pienso así al foso y pozo séptico más fétido posible que pueda encontrarse en la humanidad papá man cuénteme ¿qué carajos pasó? bueno yo tengo dos amigos que han sido amigos míos toda la vida un ex alumno que era Eduardo Leitva Jorge Afanador un muchacho a quien yo conocí siendo estudiante y trabajó conmigo en la fundación y estábamos un día tomando aguardiente ahí porque oficina donde no se tome trago no prospera y estábamos tomando cierto esas oficinas donde todo sería no funcionan la fundación funcionó por eso porque se permitía tomar trago y que el hombre se desinhibiera también oígame jefe usted por qué no hace política si a usted todo el mundo lo quiere en Bogotá ¿quién no lo quiere y a usted? todo el mundo lo quiere lo conocen cuando era juez usted muy conocido por sus libros que ha escrito libros sencillos de derecho sus libros se vinieron todos ánsese y ya sabe cómo meter eso no es mi oficio yo eso no sé sin embargo la cosa me quedó solta y por qué no entonces les dije a los 15 días le llamé compañeritos voy a hacer bien lo que otros hacen mal por mí acompañe vamos a hacer política ni Jorge ni Lucho ¿usted tenía cuántos años eso? 56 años cuando ya todos papá decía yo tenía pensión de periodista pero dije voy a intentarlo y salimos entregar volante en las esquinas persona a persona pero la gente me reconoce ay doctor ay usted me hizo un favor una vez para otra cosa así otra cosa nos lanzamos y ese día salí elegido en el décimo lugar sin haber hecho nunca antes ¿por qué partido? en ese momento nosotros no teníamos partido yo he testado los partidos hasta los del fútbol porque me ha quedado claro no, no pero es que los partidos con la concepción no es mire el caso ya que me traen el caso de Gaviria un tipo que se atreve a decirle al partido liberal que él quiere que voten por alguien distinto a Petro cuando Olivares quieren votar por Petro pero el común es el dueño del partido él tiene la presidencia jurídica ellos son todos todos creen que porque son ellos del partido son mis ideas y yo no he aceptado jamás que nadie me imponga sus ideas sobre todo cuando esas ideas van contra mis principios entonces yo salgo a la calle a hacer una campaña y comenzamos a conseguir firmas para crear un partido quiero decir una cosa que a mí me conmueve todavía el hombre menos capacitado para cualquier actividad física es mi hermano Germán yo en su vida creo que hay un puñado así que era una raqueta de ping pong y la campaña la hizo él él fue el que se inventó la idea de pararse en los semáforos él a entregar el volante porque lo que a mí a mí me gusta decir esto y voy a hacer un paréntesis a esto cuando yo estoy en mesas en las que se habla mal de los políticos y yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo en la mesa siempre tengo que decir una cosa sí pero como yo estoy en esta mesa tengo que dejar constancia de que eso no aplica a mi hermano porque si yo no lo digo y me voy de la mesa alguien va a decir pero si estábamos comiendo con Mauricio Navas y dijimos que todos los políticos eran delincuentes y él no dijo nada ese papayazo no se lo voy a dar a nadie pero entonces a lo que voy con esto es que mi hermano ya hablaremos de posiciones políticas que no importan yo no las comparto las de él casi ninguna casi ninguna no siempre hemos dicho que mi hermano carece de lógica pero eso es lo de menos acá pero lo que sí debo decir es que mi gran orgullo es que tengo la absoluta certeza de que mi hermano no vendió un ápice de su conciencia para llegar allá y le agrego una cosa nadie en 20 años que él está ahí nadie de mi familia ha estado en su cuerpo de esa cosa que llaman su staff su burocracia nadie otra cosa en 20 años nadie de la familia le ha pedido un favor político nadie no hay una sola persona de mi familia que se haya beneficiado en términos concretos de su posición no lo admitiría bueno entonces ahora sí usted hizo la campaña en la calle la hicimos en la calle y con muy pocos pesos muy entonces no teníamos plata pero yo decía que yo leí una obra se llama el contacto personal una obra oriental que te dice que cuando tú le das la mano a alguien le transmites a alguien y él te entrega algo entonces yo acostumbraba el saludo de mano entonces la forma como la persona te responda te está indicando si te está mandando algo y yo usé eso y la gente ah doctor ahora listo y este ya es mío listo por eso fue que fue fácil la campaña fue fácil una pregunta solo de cómo funcionaba las elecciones la gente tenía que votar por usted o votaba por una lista y usted de tanta gente que votó usted quedó al celebre no 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 ese voto donde eso es lo que a mí no me gusta le he criticado al pueblo democrático que la última vez terminaron con el voto ese voto el que llaman cerrado de lista cerrada la comandaría porque el pueblo no tiene derecho a escoger su candidato sino se le escogen cuatro añores y yo por eso no voté por la candidata al pueblo no voté y yo no me presto para eso ni díganle hagan lo que quieran pero nada más no va a votar por eso ¿por qué? porque yo estoy seguro que el pueblo es el que tiene que decir quién va a encabezar esta lista no ustedes entonces la gente votaba por el décimo décimo en la lista la gente votaba por Germán Navastalero punto salió elegido por el nombre de Germán Navastalero pero a los gamonales no les gusta eso con el cuento hay que terminan dándose entonces por eso la cerraron el caso de Petro era distinto porque Petro estaba jugando un experimento para él está bien pero es que en el polo democrático no había necesidad de eso porque no tenía nadie más no había ningún representante en Bogotá solo yo yo me voy a retirar de la oportunidad al pueblo de Bogotá que escoja quien va a ser mi heredero ¿sí o no? yo voy a montar una trinca para que salga elegida una niña hija de un concejal concejal que entre los le ha salido el polo porque lo sacaron me lo he dicho pero venga no se me había tan allá que ya quiero llegar entonces usted finalmente hace la campaña de lo que acabamos de hablar mientras yo me acuerdo esto si ya pues estoy ya grande sus primeras deliberaciones en en el congreso en la cámara por aquel momento me acuerdo cantidades la angustia que teníamos en la familia todos yo me acuerdo como en su primero o segundo debate todos lo vimos en televisión me acuerdo yo llamé a la esmeralda que es la casa donde están Lucía y los hijos y había mucha angustia porque lo sentíamos a usted yo no sé si era el sentimiento de ellos era el mío y se lo voy a dejar aquí consignado yo lo sentía a usted un hombre limpio en medio de un océano muy sucio y particularmente en aquel momento porque la pelea era contra un personaje que a quien en eso si coincidimos le tengo una versión entrañable concreta y casi consignable en el código penal que es al señor Peñalosa usted entró y su primera lucha fue contra este señor que estaba inventando ese sistema infame que le inventaron a los bogotanos que se llama el Transmilenio y acababa de corromperse las losas y a Bogotá le gastó millones y millones de pesos las losas del señor Peñalosa en su gran invento Transmilenio ¿se acuerda eso? el primer debate que yo le hice a Peñalosa se lo hice no tanto por eso porque yo le hice varios ese fue el primero fue por su inmoralidad por su contratación con su hermano con Guillermo por los negocios del IDRD por los negocios del Mundo Aventura de Parque de Sáenz por eso fue el primer debate después ya le hice el otro pero ese fue por eso tengo tantas preguntas es que como uno ¿qué fue lo que pasó con el Mundo Aventura? bueno ese fue un negocio que montaron cobrando la entrada les dieron permiso de cobrar la entrada a un parque ¿por qué? porque ¿quién lo iba a administrar? entonces se crean un observador en representación de Peñalosa y ese fue el hermano de él Guillermo y la cámara de comercio le paga un sueldo a Guillermo por asesorar a su hermano pero entonces Mundo Aventura debería ser un parque donde la gente entrara sin pagar originalmente sí ¿así con las máquinas y todo? como era el parque nacional usted entraba al parque nacional y pagaba no, seguramente usted pagaba la máquina pero no sé si es eso no, sí usted era el parque nacional pagaba por montar en la red y en el carro de chocones me acuerdo que había uno por eso pero es que como se acuerda por entrar al parque ese negocio se hizo a través de Peñalosa la cámara de comercio bueno, como la cámara de comercio tenía que pagarle a alguien entonces contratan con esa plata al señor Guillermo Peñalosa que ahorita que está manejando los negocios de BRT en el Canadá él se fue de acá por todas las investigaciones que tenía de la Procuraduría etc. ¿y por qué Peñalosa sigue acá? ¿no lo toca a él? porque oye un momentito y Pablo porque suba hasta que lo mataron a Colombia le gusta el tipo así les gusta si no no votaban por ellos mire obsérvase lo que quería hacer Peñalosa que gracias a a Ramiro Bejarano no lo pudo hacer Peñalosa quería que su primo Comodín Archila Peñalosa fuera el rector el decano el rector de de Estornado de Estornado ¿por qué digo Comodín? porque él siempre lo ha puesto a hacer cosas cuando estuvo la primera vez lo mandó a cumplir unos contratos y le consiguió una superintendencia y en la última vez lo han nombrado en sus cuatro juntas directivas sino que yo lo bloqueé sacarlo el tema me interesa pero no quiero perder el orden de lo que de lo que yo sé que yo lo puedo preguntar es que para contar toda mi vida o sea tiene que ser 81 años para contar mi vida venga hombre la sensación que yo tenía cuando me acuerdo prendí el televisor y lo vi y lo oí es un jinete cabalgando solo en contra de una de una multitud de enemigos usted siempre ha estado muy solo en sus agendas no 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 solo no Mauricio no no yo estoy con la gente que me sigue a mí me importa un carajo yo con ustedes dos no me siento solo es que aquí la gente le gusta por eso es que van a fútbol o por gritar todos al tiempo no a mí me gusta un deporte individualista yo soy corredor porque soy yo el que hago el esfuerzo y yo soy el que saco mi cargo adelante a ellos les gusta todo masificado a mí no yo no yo no llegué yo llegué y la gente me sigue a mí y la gente me aplaude en la calle a mí por lo que le dije y ese debate el segundo debate que dice Peñalosa tuvo un récord récord de visión según me todo el mundo todo el mundo quería que alguien le dijera a Peñalosa lo que yo le dije yo no me siento solo la prueba es que me voy a retirar todos esos mis mismos contradictores están tristes de que yo me vaya hombre se nos va la única persona que era capaz de decirnos en la cara la verdad usted me pregunte mis contradictores lástima nada más pasarán muchos años antes que venga un tipo como nada que sea capaz de decir la verdad en la cara porque yo le digo a todo el mundo la verdad en la cara a usted le digo no le guste punto usted comienza a caminar por ahí y el camino ha sido 20 años desde el día en que entró 24 24 carajo respetémelos todos son 6 periodos bueno hombre desde el día que entró a hoy lo que usted veía el día cero al día hoy ha cambiado si yo hice una modificación en la ley quinta que los amarraron claro cual es la ley quinta la ley la ley que realmente el manejo del congreso una cosa que había esos tipos decían que el autor de una ley no podía ser el 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 ponente entonces porque pues presidencia de secretaría y yo mando un derecho sirva sin informarme qué disposición no esa disposición no existe pero si no existe yo quiero ser ponente que era una ley que buscaba bajar que había un incremento automático del prediar al 25% automáticamente sin crediar pedirse su 25% año por año porque la evaluación y todo permitió eso yo quería tumbar esa disposición para que la gente pudiera hacer su evaluación entonces lo tumbamos y ya no echamos esa fue mi pelea con ellos la primera pelea que se la gané bueno esa es una pregunta una respuesta que yo no que yo no estaba esperando pero está buena pero mi pregunta va a otro lado para usted la visión que tenía del congreso el día uno se modificó ahora o es el mismo senado no está peor porque yo siempre he dicho se lo he dicho a mis señores 24 años que llevo acá nunca había visto un congreso tan desorganizado y tan desubicado como en si ustedes ninguno por qué no me rectifican señores porque no tienen argumentos yo les digo mire no pasaría en la prueba pizza no saben que es la prueba pizza pero se lo he dicho a mí ella lo que quiere es comer pizza se lo he dicho en su cara ahí están las citas cuando quieran las vean me dicen no usted porque es capaz de decir pregútenle a Gonzalo Guillén le dije pues lo mismo se lo dice a usted yo estoy aquí y usted me importa y se lo digo en su cara ellos yo tengo que decir una cosa sean mis enemigos pero si me han reconocido eso eso se lo reconozco me han reconocido todos entonces pues son enemigos míos pero me admiran el enemigo te puedo admirar a ti claro pregúntale a cualquiera de esos por nada dice admirable Juan Manuel usted usted en una época estuvo muy próximo a Jorge Enrique Robledo yo no tengo ni favores ni en contra yo no sé de verdad a mí este tema me es transparente entonces no estoy buscando nada usted estuvo muy cercano a Jorge Enrique Robledo y un día ya no estuvo más ¿me quiere contar qué pasó? nosotros sabemos es un acuerdo que el candidato nuestro sería Jorge Enrique Robledo ¿para qué? para la presidencia de la república para este caso y todos estamos y trabajamos por él de pronto de pronto llega un día y me dice mira Germán hemos estado pensándolo seriamente creo que no tenemos la fuerza suficiente para llegar yo que nosotros vamos a hacer un acuerdo con con este ¿cómo se llama? el caribonito ese vago el de Ituango Carlos Vives no el otro el otro el que se cree lo más churro del mundo el antioqueño pajardo pajardo al sardo como le dicen entonces entonces vamos a hacerle la campaña a él y entonces dentro de cuatro años se revierte no la hacen a nosotros en política de nuestra determinación no la mía candidato al estudo no yo no dije nada más al día siguiente nos encontramos con pajardo placer conocerlo le dije mucho gusto yo no lo conocía ahí me dijo doctor ¿cómo está? soy fulano de pajardo yo no tenía pero conocer a pajardo lo cierto es que me cita me encuentro con el tal pajardo pero yo ya no decía desgano para no decirle a roble cuatro cosas porque estaba un poquito iracundo y en ese momento es mejor guardar al tercer día me llaman y me dicen doctor Navas que hay una reunión en el parque Lourdes a las 10 de la mañana van a hacer un video con usted con Mocos y todo y le dije mire señorita a quien me manda a invitar díganle que no iré jamás a un video con el señor Antanas Mocos yo con ese no salgo dígalo así señorita punto y no fui a esa grabación ni volví nunca por allá que por disciplina de partido yo no podía abrirme de frente en el momento pues no porque me me estaba expuliendo a que me 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 no 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 perdió candidato de ellos en la primera vino en la segunda yo voté por Petro porque porque es el único político consistente y no cobarde que ha tenido ese congreso si este congreso supo que existían los paramilitares por la verraquera de Gustavo Petro Papá, man, yo sé que esto se va a acabar quizás cuando se muera mi generación. Yo soy dos generaciones después de la suya. Yo todavía pertenezco a esa generación en la que nos gustó ser bogotanos. A mí también. ¿No es cierto? A mí me gusta, soy feliz. ¿No es cierto? Uy, yo no podría vivir en otro lado, Mauro. Me fascina mi ciudad. Me parece una ciudad horrible, horrible, horrible. Ah, tiene cosas feas. No, a mí me parece que tiene cosas bonitas y tiene cosas feas. Los cerros son los únicos bonitos. Yo la aplanaría toda. Me quedaría con el lugar. Yo entrevisté a Gustavo de Greif hace como cinco años para una investigación que yo estaba haciendo mía, personal. Ah, el exfiscal. El exfiscal. Lo entrevisté en su casa que quedaba cuando uno va a subir para la circunvalar. No, no, cuando uno va a subir para la circunvalar desde la 76 y uno hace esa curva como redonda ahí. Ahí tenía una casa, una casa inglesa maravillosa, envidiable, de todo mi gusto. Él me recibió alguna tarde de sábado y estaba solo. Nos sentamos a conversar. Me gustó mucho hablar con ese señor. Mucho, mucho. Me pareció un hombre estupendo. Y me contó que cuando él, cuando, cuando él se posicionó en la fiscalía, la primera fiscalía después del cambio de la Constitución, le dice yo me imaginé que íbamos a cambiar este país. Esta entrevista es hace cinco años, o sea, había pasado mucho tiempo después de eso. Y él dice, y él agrega. Y hoy en día me doy cuenta de que el país no solamente no lo pudimos cambiar, sino que el país es mucho peor. Porque nos quedamos sin justicia. Y me dice, y me dice lo siguiente ya para terminar, y ahí lo quiero oír a usted. Entonces le pregunto yo, le digo, doctor de Greif. Entonces, según usted, el país no es viable. Y me contesta el doctor de Greif. Le voy a contestar como Daniel S. Pedro Espina. ¿Cómo va a ser viable un país en donde el capo máximo de la mafia se llama Longaniza? Ahora sí, mamá. Y me estoy poniendo trascendental y serio, pero es que es importante. Usted, usted, usted a los, a la edad que tuvo, se rebeló, salió, estudió derecho, peleó. Todos de eso hemos hablado todo este rato. Y es evidente. Un día reconoce que su sensibilidad social no le da para estar con el Partido Liberal y el Partido Conservador. Dos cosas, dos, dos, dos cloacas fétidas. Y usted no se va y usted se va por su camino. Eso sucede hacia 1960 y algo. Y hoy estamos en 2022. Papá, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué es 2022? No han copiado. 2022. Díganlo en castellano. ¿Qué pasó? 2022. Así. Es que no, aquí todo lo copiado. Todo lo que los gringos digan no hacen los colombianos. Eso muestra porque este país no es viable. Bueno, y cuéntame. Porque no es auténtico en nada. 20, 20, 20, 22. Emprendimiento presunto. Bueno, ahora contésteme la pregunta. ¿Qué pasó? En este país. Que está lleno de Colombia. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, pero cuénteme. No, no. Es que usted no puede obligar a mi respuesta. No, no, yo lo puedo pedir que si no me quiere contestar me diga que no me va a contestar. No puede entender si no me escucha. No, con regañas no. Pero bueno. Ah, bueno. Es que no entiendo qué es lo que quiere. Usted adquiere más o menos conciencia de su ser entre algún momento, entre el año 45 y el año 50. Más o menos hay que estar adquiriendo conciencia. Debe estar un niño de 7 años adquiriendo conciencia. El viaje ha sido el que ha sido. Hoy en día estamos en el 20, 22. 2022. En ese lapso, usted, ¿qué entiende que pasó en la Colombia que usted conoció y la Colombia con la que estaba? No pasó nada. Se llenó de más colombianos. Yo recuerdo que mi padre, que era un poquito irónico, decía que este país no podía tocar fondo porque esto no tenía fondo. Lo decía mi papá, decía que no se le podía exigir a un colombiano honrar a él porque se había pagado, la conocían, lo decía mi papá. Y él le ponía mucho cuidado a las cosas que él decía. Y a pesar de lo desorganizado que era, era un filósofo, tenía cosas que eran ciertas. Este país simplemente está dando lo único que puede dar. Usted ve que un país como este, que se libera de los españoles, cuando se va a liberar de ellos, dice, yo no me quiero liberar, yo quiero es que vengan a gobernarme aquí. Parte de ese país, ese país. Cuando Argentina se libera, dice, fuera españolas. Uruguay dice, fuera españoles. Chile dice, fuera españolas. Todos lo sacan. Nosotros no desconocimos al señor rey. Apoyamos al rey Fernando. Queremos que venga acá. Y eso es lo que ellos querían. Nos demuestran los estúpidos que son los agentes de acá. Si usted mire el fenómeno de Brasil, el Pedro, él sí entendió la cosa. Y por eso, el rey de Portugal mandó aquí a su heredero y vino hasta acá, con la austríaca. Y por eso él no se atomizó de Brasil. Porque tenían algo que lo... Y San Martín le decía a Bolívar, hombre, esto hay que poder, es un virrey. Y no se lo puso. Y por eso se atomizó esto. Este país nunca ha tenido orden. Este es producto de lo que es. Usted que imagina que en 1911 ya se estaban matando. Había que... Gritado ya la independencia. Ya se estaban matando. Y ya estaban robando. Simplemente eran más poquitos. Ahora son más. Pero siendo más, aumenta en desordes. Mamán, ¿y por qué usted no pertenece a ese estigma psicosocial genético? ¿Usted por qué no? No sé. No sé qué tengo en mí. Ni usted tampoco. No solo yo. Ni mi hermana Gladys. No todos son pícaros. Dentro de las abejas, las reinas son pocas. Las oleras son un fúrgur. Entonces nosotros también estamos dentro de las reinas. Pero Mauricio, usted va a decir que el hombre colombiano es bueno. Me lo va a decir. ¿Usted sabe cuántas guerras civiles tuvo Colombia en el siglo XIX? No, el tema, el tema me. Yo tuve que editar una conferencia en la Universidad de Salamanca sobre eso. Entonces cuando me dice, el tema era por qué Colombia es un país tan violento. Y yo les dije, perdónenme lo que les voy a decir, señores. Una de las razones por las cuales somos muy violentos es porque ustedes nos conquistaron. Ustedes llegaron a pelear allá y yo vine aquí a pelear. Mamán, pero un momentico, pero también lo conquistaron a los peruanos y a los bolivianos. ¿Por qué la lucha se focalizó aquí? Porque acá los argentinos fueron aparentemente conquistados, pero los argentinos están llenos de austríacos. Pregúntele a cualquier argentino de dónde era su abuelo y no era de Argentina. El austríaco, el alemán, el italiano. Bueno, no me van a ir de allá. El Chile también. Pero qué pasó acá, pero bueno, hablemos, no hablemos de Venezuela, que es muy colonizada y ha tenido mucha migración. Pero Perú, Ecuador. No compare. Yo no estoy comparando, estoy preguntándole. Perú, Ecuador tienen entidad, unidad racial. Ellos tienen unidad racial. Nosotros no. Vea, usted coge, en Perú solo puede partirlos en dos. El cholo y el blanco. En Bolivia exactamente lo mismo. Lo mismo en Ecuador, todos. Aquí no. Aquí, si usted va a la costa, encontrará que allá son libaneses, que allá son turcos de Turquía, algunos sirios y una gran cantidad. Fuera de eso tenemos el palenquero, lo tenemos ahí. Los españoles que se aburrían y se quedaban allá. Y así es Colombia. Yo le pregunto, ¿en qué se parece Germán? A Kiko Gómez o a Juan Guajiro. En nada. Ni siquiera comen lo mismo. A mí me parece muy rico el, 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 eso que, el, 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 ¿cómo se llama esa canción que le gusta tanto a los, el reggaeton va a decir? No, 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 a los pastuzos. ¿Es la guaneña? Eso. Es linda. Pero yo no bailo guaneña. Y si ahí me invitan a almorzar todos los días con comida pastuosa, digo, un día sí. Uy. Sí. Yo hasta ahí pare un día. Ahora, ¿en qué se parece un pastuzón santandereano? En nada. O un chocuano, o una de Leticia. En nada. Mira, este es un país geográfico, multinacional, sin identidad propia. Por eso es lo que tenemos. Es difícil gobernarlos. Usted tendría que poder decir un presidente que le guste a cada uno. Entonces, ponga un sirio, ponga un libanés, ponga un chocuano. Pero uno solo no es sirio. Por ejemplo, los Estados Unidos también. ¿Cuál es la diferencia? Explíqueme por qué. Son federalistas y nosotros no. Ah, ok. Esa es la diferencia. Usted ha cogido el metodo del solo costal. Yo siempre he dicho que yo votaría por el federalismo. Pero mientras sigamos nosotros con un centralismo absurdo, para un país multinacional, no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. ¿Y qué pasa con los de Antioquia? ¿Qué? Ellos tienen una entrada, aunque es una unidad racial. Ellos sí son muy unidos. Porque son de una parte de España, vinieron, se acentraron allá los mineros. Y son muy pegados a su tierra. De un país como tal. No son perfectos, pero por lo menos sí defienden lo suyo. ¿El resto qué hace? Ellos no van a defender a Bogotá, no. Eso es el mes de su juicio. Le hago la misma pregunta que le decía Gustavo de Greif. ¿Para usted este país es viable? Porque tiene oxígeno, tiene agua, tiene árboles. Es viable desde el punto de vista de la vida como tal. Pero que pueda progresar, no. Mientras sigan manejándolo con el criterio que lo manejan, no. Mientras sigan manejándolo con el criterio que lo manejan, ¿el criterio podría cambiar? Es difícil, difícil. Porque cuando alguien ha intentado hacerlo, me han matado. Aquí los que han hablado de cambio, nos han matado. Yo estoy seguro, papá. Y no tengo una sola razón para comprobar por qué mi seguridad. Estoy seguro, absolutamente seguro. De que a Petro no la van a matar. Estoy segurísimo. Ojalá, porque si no... Pero no tengo la menor duda. No tengo la menor duda de que eso no va a pasar. Y no va a pasar. Yo sí no tengo la menor duda. Como tampoco quise nunca que mataran a un ser a quien desprecio con mis entrañas, que es a Álvaro Uribe Vélez. Pero nunca quise que lo mataran. Nunca quise que lo mataran. Porque lo que podría pasar no lo quiero ver. Entonces vamos a asumir que llegamos a la segunda vuelta todos completos. Eso es lo que va a pasar, porque yo lo digo que va a pasar. Y como en este programa pasa todo lo que yo diga, yo digo que eso va a pasar. Superman. ¿Usted qué cree? Este es la obra de Superman. Usted, dígame por qué hay... ¿Cuál es el argumento para creer en Gustavo Petro? Ah, no. Yo estaba hablando de otra cosa. Creo que la posibilidad de que maten a Gustavo es mucha. Pero no, yo es que en ese tema estoy asumiendo. Eso no va a pasar. Y no pasó. Mire, Bernardo Jaramillo, que fue un buen contra el Tulio, se hurlaba eso. Él se creía Superman y que no fue Superman. Jaime Pardo Leal era mucho más sensato. Cuando a Jaime le adjudican escoltas, y le dan un jif de su candote, yo me lo encuentro. Y le dije, oye, hermano, chévere, usted ya comunista que levantó carro oficial. Digo, hermano, estos hipócritas son los que van a matar a mí. Así me lo dijo Jaime Pardo a mí. Y a Jaime lo han matado. Oh, vale. Gente con la cual tuve oportunidad de conversar. Yo recuerdo que a Rodrigo de Alabonilla, estábamos en la casa de Juan Gosaín, con Margot Richie. Nos invitaron al matrimonio de ella, a una fiesta que daba con motivo de su matrimonio. Estábamos con Rodrigo ahí, y Rodrigo no estaba usando el casco ni el chaleco. Le dije, oye, hermano, mire, esto le va a dar como un pollo a usted, Rodrigo. Y ahora eso. Y hermano, o sea, estaban tranquilos. A los 15 ya lo estaban matando. Era muy confiado, Rodrigo. Él tenía un casco, pero no se lo ponía. No se ponía el chaleco. Juan, ¿qué? Pero eso no va a pasar. Y entonces, ¿cuál es el argumento para que alguien vote por Petro? Que es un cambio. El cambio, el cambio per se no significa nada bueno. No, yo no vine a hacer nada. Antes de esta entrevista no vine a hacer una apología. Le hace el programa de gobierno a Gustavo. Pero no, no, pero ¿por qué entiendo? Porque es que yo soy asesor de Gustavo, pero jurídico. No soy el jefe de campaña. Si él significa el cambio, con todo lo que usted ha dicho de todos los políticos que hay, ¿qué posibilidades tiene él de generar ese cambio? Hombre, que por eso en el Congreso fue el único que fue capaz de destapar el paramilitarismo. Quitarle eso a Gustavo sin mentir. Él destapó algo del Gordon García. Él destapó lo de dejar a Salvador Araña cuando mataron al alcalde de ella. Eso lo hizo Gustavo. Yo quedé aterrado cuando comenzó a hablar. Dije, miércoles. Y entonces, se paró y fue diciendo las cosas. Y lo ha dicho a todo el mundo, le va diciendo lo que hay que decir sin disgustarse. Entonces, como tiene ese temple, uno dice, es capaz de tomar las medidas que este país requiere. No está necesitando la ayuda de nadie. Porque, además, parece que le han hecho algunas vagamunderías por los lados para que nos pueda conseguir fondos para su campaña. Lo que no es de extrañarse en este país. Pero no soy yo llamado a hablar sobre eso. Porque huele uno allá, pero no soy infidente. Entonces, yo estoy seguro que va a cambiar. Ese programa de gobierno es muy bueno. Educación para todos es bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué le da envidia a Mauricio que los pobres van a la universidad? Es que cuando dicen que... Es que ese programa de bandera a nosotros es ese. Es la universidad para todos. El colegio para todos. Ese es el programa nuestro. Nosotros queremos que todo niño tenga derecho a ir al colegio. Voy a hacer una pregunta de puro ciudadano. Al menos el mito que yo he escuchado es que, por ejemplo, cuando fue alcalde prometió X cantidad de colegios... Y no le cumplió a nadie. A nadie le incumplió. Y construyó lo que tenía que construir. Pero no terminó la frase. Un momentito. Pero yo he oído es que no construyó los colegios. Que usted le diga... Pero cuántos... Es el que más construyó, construyó. Es el que más colegio construyó. Y no había niños. Los estudiantes escolares funcionaron. Funcionaron. Eso todos los estudiantes escolares los acabó Peñalosa. Y a la gente le prometió. Se la dio. Y les arregló a los... Lo que pasa es que como usted iba para este lado, usted no vio lo que hizo allá. Se lo compro. No, 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 no. Ese argumento no se aplica y no vale. Y lo digo no vale. El hecho de que usted no lo conozca no significa que sea bueno ni malo. Y yo no tengo por qué conocer qué le pasa al señor que está al otro lado, porque yo tengo una vida. Y el señor Petro, a mí particularmente, no me satisfizo. Pero porque yo también soy ciudadano y también pago. Pero eso no me aleja de él políticamente. Pero quiero decir que yo no lo sepa no es un argumento para que yo no tenga derecho a quejarme. Sí. Pero lo que sabe todo lo que le hicieron. ¿Quién me está diciendo mentiras si en las noticias que yo escucho dicen que él no hizo lo que prometió? Bueno, pero ¿a quién dice la noticia? Doña Vicky Dávila. No, no, ya escucho a Vicky Dávila. Bueno, excusa haciendo a las siete de la mañana. Señor, mire, es un tipo que le hicieron vergajas como estas. Importa unos vehículos para aseo, se los confiscan inmediatamente. Dicen que no sirven para nada, los encierran. Hoy en día nosotros, va a tener que pagarle a esa empresa todo lo que perdió por culpa de esa medida que no fue cierta, porque fue una mentira. Dicen que se ha apropiado un poco de plata, no ha apropiado de ningún peso, de nada. Salió limpio. Todas las investigaciones que había contra él, lo absolvieron. Lo absolvieron en este régimen, no en otro, en este régimen. Porque si lo absolvieran cuando ya está de presidente, no tiene ninguna investigación. Sale todo, todo. O sea, que es buen administrador. Quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa que además tengo la permisión de decirla. Estoy seguro de que en un país en el que a pesar de todo se logró imputar de manera permanente a Álvaro Uribe Vélez, si Petro tuviera esto, ya estaría más que preso. ¿Me explico? ¿Me explico lo que quiero decir? La proporción es interesante. O sea, si Petro tuviera algo que esconder, hermano, estarían presos siete veces. Porque un país que metió a la cárcel a su mayor agresor... Bueno, eso es cierto. Es que no... Y no estoy a favor de Petro, pero esa regla la acabo de leer. No le pudieron probar absolutamente nada a él. Nada. Salió absuelto en todos. Fue con sentencia de absolución. No prescripciones, sino absolución. Absuelto, absuelto, absuelto. La Contraloría, que se la querían montar todas. Tienen que absorberlo. La Procuraduría... Y la Procuradora es la ficha del... Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo tengo que absorberlo. Entonces, ¿qué le van a imputar? Esperemos a ver cómo lo hace a nivel nacional. Él invirtió. Seme una cosa. Ustedes están felices. Porque el señor Enrique Peñalosa se tiró. Yo no estoy feliz, pero... ¿Sabes algo de lo que me ha tocado a mí? Me tocó crecer. El man de repente saca. O sea, me meten un paquete y yo tengo que argumentar y salirme del paquete. No, no, pero es que... Vea, él diseñó el metro subterráneo. Se pagó por ese estudio más o menos 200 mil millones. Pagaron por eso. Les pagó. Se iba a construir. Peñalosa lo cancela. Para. Peñalosa bota esos 200 mil millones a la basura. No bota. Pero está el tramposo que con esos estudios de un tren subterráneo quieren aprobar los planos de un tren elevado. Y este es el momento, este es el momento en que no hay, no hay estudios de detalle del tren. No sabemos qué es lo que va a hacer. Gustavo cumplió hasta el último centavo que gastó. Ahí está. Ahí está. Si en vez de haberse tirado esa plata que se tiraron, hubieran comenzado a hacer el metro, ya tendríamos siete años de trabajo de metro. No porque era con una política como la de usted, que como es Petro, tirémonos esta cosa. Con esa razón fue. No, 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 no. Yo decía si ya me entiende porque soy como soy. De repente yo era culpable. No, pero es que usted sale con algo. Yo no creo en Petro porque nadie cree en Petro. No, 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 no. Nadie ha dicho eso. Yo estoy diciendo que lo que yo leía y lo que yo. Entonces estoy preguntando. ¿Le creo a ellos o no les creo? ¿Usted va a creer a Vicky Aira? No, yo no le creo a Vicky Aira. ¿Quién más lo informa a usted si no es RCN? Si no es Caracol. ¿A quién más? ¿Quién más? Y el tiempo. ¿Eso es decir nombres? Sí, claro. Bueno, debo aceptar que trato de irlo lo más posible dentro de mis muchas limitaciones. Oigo a Néstor Morales, lo cual es una pena terrible. O sea, me da pena decirlo, pero oigo a Néstor Morales. No por Néstor Morales. Espero toda la mañana a escuchar a Riveros porque me gustan las... Héctor, eso es muy capaz. Le juro que lo único que espero es el momento en que Héctor Riveros dice lo que tenga que decir. Oigo María Jimena Duzán. También la chica Jimena Duzán, a veces es imparcial. A veces es imparcial. Digo a veces. ¿Y sé por qué? No sé, he visto, me he metido mucho en el mundo como de YouTube y de podcast. Ariel Ávila lo he seguido bastante. O sea, es una cosa. Todos nosotros confiamos en Ariel Ávila. Lo que no sabíamos era que tenía el apoyo y ese estricto por detrás de Claudia López. Sí, la vuelta de él es por lo menos digna de ser estudiada. Fue una vuelta muy desconcertada. Y lo sigo mirando en sus investigaciones, pero esa una persona que da un miraje así. ¿Por qué? Porque Claudia López da mucha plata en pautas. Ellos financian. Entonces, cada vez que usted mira una información sobre el distrito, eso es plata que le dieron por debajo a su canal. Y son miles de miles de millones. Mire, si Peñaroso se gastó en su época 300 mil millones de pesos en propaganda, ¿cuánto se estará gastando esta vieja? Que de entradita en su propia imagen se gastó 8 mil millones de pesos para hacer su imagen. Porque ustedes son. Pero entonces usted me está planteando que los únicos que valen la pena son el grupo de Petro y el de ustedes. ¿No hay nadie más en otro lado que sirva? Si usted me dice que yo sí, porque yo no estoy preguntado de nada. No, 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 usted sí. Alirio Uribe no está preguntado de nada. No, 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 no. Pero Germán no está preguntando eso. Germán no está preguntando. No, no, es que no he jodido. No, Germán lo que está preguntando es. Dice que son los otros. Si es que si usted considera que las únicas personas proas en el mundo son el grupo de suyo y los de Petro. ¿Las únicas? ¿Las únicas no hay nadie? Políticamente estamos limpios. No, 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 no. Son los únicos. Es que no les estoy preguntando. Yo no estoy haciendo un censo de pureza. La pregunta de Germán es, ¿no podemos creer en otras personas sin automáticamente ser taldados de estúpidos o corruptos? Si ustedes quieren, crean. Pero yo digo, las personas con quienes yo estoy, Alirio Uribe, Iván Cepeda, William Wilson Borja, Wilson Arias, que somos los que estamos en el grupo dirigente. No estamos sucias. Pero es que bajo el argumento que usted dice que sus contradictores dicen que hay tristeza que usted se vaya porque siendo contradictor lo respetan. ¿Hay alguien que no sea de su grupo que usted respete? Es más mi pregunta. Hay, hay, no sé, voy a decir un hombre que por lo visto no le va a gustar, pero Claudia López o alguien. No, Claudia no. Yo tengo razón para no creer en Claudia López. Bueno, listo, está bien. Yo no sé si usted le ha recibido pauta de ella. Yo no sé, no sé. No, yo no. A mí no. No se dejen rear ahí. Es que si es que él gana. No, no. Siga con su pregunta. La retórica de él es volteármela. Claro. ¿Qué persona, qué persona que no pertenezca? Sí, también usted, sí, también usted le contesta si creo en él o no. No, 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 no. La pregunta, entonces diga, no la quiero contestar. La pregunta de Germán es, ¿hay alguien aparte del grupo al que usted apoya? Honesta y legítimamente, que le guste, que usted diga, mire, me gusta. Bueno, la Pizarro, que no es de mi grupo. Pero es de la Lala, sí. Ah, bueno, entonces tienen que ser todos de derecha. No, 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 no. Es que ella no es de mi grupo. ¿Tiene que ser solamente los de izquierda? Ella no es de mi grupo. Bueno, a ver. Ahora, mire, Caterina Miranda. Ok. Y fue la persona a que yo le di la mano a esta campaña. Y Tia Esprilla, que no es de mi grupo, solo de los verdes. Y algo que deteste son los verdes. No es lo que reconoce, que Inti ha hecho su trabajo. Ese pachón, el de la Ruana, no es de mi grupo. Y yo lo defiendo. El tipo le ha metido el corazón y ha puesto la cara por sus, por sus, por sus campesinos. Entonces, si hay. Es que esa era mi pregunta. Si hay gente. Pues, mire, los que salieron todos a la antier en el debate a decirle en su cara al ministro. Ese grupo de rebeldes honrados. La prueba es que están ahí. Y fueron la misión margarra elegidos. Yo creo que no quise. Pero el resto, todos estábamos elegidos. Y fueron los, y no son de mi partido. Son verdes. El Osada es liberal. Pero el Osada es bueno. Juan Carlos es bueno. Y se va. Ayer cuando la reunión dijo, yo públicamente que no se iba con Gaviria. Habiendo sido su movimiento parte hecho por Gaviria. Con esos, a ellos los voy a apoyar. A ellos les ofrecí toda mi colaboración. Porque ellos quieren asesorarme con mucho gusto a ellos. Yo lo que agradezco que Germán esté conmigo en este lugar. Usted se imagina yo solito aguantándome. No, yo aquí, aquí sí desparrido. Usted me, me jugó sucio. Porque usted me dijo. Usted es Germán. Yo. Es un, es un, una reunión donde me vas a preguntarle a usted sobre lo que usted ha hecho en su vida y todo. Pero si ya bien me vas a controvertirme, entonces mejor no se haya encontrado. Pero lo está controvertiendo ese hombre, ¿no? ¿Yo qué? ¿En qué me ha dado solo controvertir? Dígalo. Usted va a decir lo que quiera. ¿Y alguien le ha dicho que no diga lo que quiere? No. ¿Entonces? Además, quiero decir que yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, pero me gusta preguntar porque quiero. Pues es que. Creo que uno de los problemas que tenemos en el país es, es que cada grupo piensa que solamente ellos son los que saben. Pero es que yo sí. Si usted dice que sé, sí sé. Si usted le pregunta a alguien en el Congreso, ¿cuál es el tipo que más sabe de esto? ¿Te va a contestar que nada más? ¿Qué más sabe del manejo y de la ley quinta, de manejo de leyes? Yo. O yo voy a quitarme el saber derecho para entregar. No, y nos dicen el tipo que más sabe de esto es Navas. Veinticuatro años no me capacitan de eso. Totalmente. Mire, yo he dicho que la modestia es soberbia de imbéciles, y yo no soy imbécil. Ergo, no soy modesto. Sí, ambas cosas son evidentes. Yo quiero que ya nos despidamos con... Haga de cuenta que se va a despedir del planeta. No, para Melmak no me voy. ¿Melmak? Ah, con Alf. Es que mi hijo tiene una finca que se llama Melmak. Ah, yo pensé que era donde venía Alf. Sí, porque él es adorador de Alf. Ah, sí. El templo de Alf es Melmak. Me cae bien su hijo. Toda la casa de él está llena de monitos de Alf. Me gusta, lo quiere, y listo. Qué buen nombre, qué buen nombre. Yo tengo una que se llama El Infierno, y a usted no le invito allá. No, ¿por qué? Porque usted es un santo. No, pero... Ha querido. Usted vio finalmente cómo usted terminó siendo protagonista de esto. ¿Cómo se termina? Es que se tira piedra para que haya otra gente. La cauchera que nos echábamos cuando estábamos niños, era de lado y lado. Sí. Sí. Pero usted no le ha tirado piedras, que yo sepa, ¿sí? ¿Debo tirar piedras? ¿Le está diciendo que le tiró piedras? No, nunca. No, 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 no. No, no, pero... Es que yo... Yo quiero decirle... Yo hago controversias conmigo mismo. Yo quiero decirle que yo me volví izquierdoso a medida que crecí. Yo nunca he sido izquierdoso, yo he sido izquierdista. Bueno, está bien. Me volví izquierdista a medida que crecí. Yo me di cuenta que todo lo que me enseñaron en el colegio y todo lo que yo oía está lleno de mentiras. Cuando tu uso de razón se volvió izquierdista. Sí, pero me demoré como 45 años. Eso sí, retardado mental usted. Ah, sí. Yo me volví izquierdista a los 13 años. Está bien. Oigan, y a mí me pasa que me dicen izquierdistas, yo no me siento izquierdista, ni quiero ser izquierdista. Yo no sé qué es lo que yo estoy haciendo mal. ¿Usted sabe la diferencia? ¿Por qué la definición de izquierda y derecha? ¿De dónde viene? No, no la sé. Me imagino. Cuando viene la Revolución Francesa, en la deliberación que se hace allá en el colegio sitio, se situaron a un lado los partidarios del poder real, los partidarios de la inmunidad total para el rey, los partidarios de que la tierra la van a dejar al rey. Y a este otro lado se sentaron los que dijeron que no. Hay que pagarle bien al artesano. Hay que darle tierra a todos. Todos deben tener igualdad de derechos. Los que hicieron a la izquierda eran los que decían eso. En cambio, los de la derecha no. Los de la derecha querían salvar a Luis XVI. Que era más el clero y... Era el defensor de la iglesia. Los de la izquierda no. Los de la izquierda eran como los campesinos y cosas. Por favor, nosotros no necesitamos, ¿por qué no ser gobernados por un obispo? Porque ellos se han tenido como obispos en el poder a Richelieu y al otro, a Mazarino. La gente estaba harta del poder. Entonces, yo no, un momentito. Ellos allá, nosotros acá. Ahí surge la división de izquierda y derecha. ¿Qué defiende la derecha? El poder. El derecho del rey. La inmunidad del soberano. El establecimiento. Los otros dicen, no, un momentito. Esto, el pueblo también tiene derechos. La gente también tiene derechos de la vida. La tierra, ellos tienen derecho a la tierra. No tienen por qué ser siervos, siervos perpetuos. Era lo que se decía, que no entregar la tierra a ellos. Entonces, por eso yo soy de izquierda. Mi hermano no. Mi hermano sigue siendo latifundista. Él sigue siendo el amado. Pero si él le ha dicho que... Esos días son un buen chiste. Pero él dijo que no podía ser izquierdista. Ahora sí. O sea, menos... Dijo, perdón, mi hermano. Dijo que no podía ser izquierdista, siervos. Vamos a ver. Dos preguntas para que nos vamos ya. Dijo, yo no puedo ser izquierdista. Dos preguntas con las que quiero cerrar. Son dos. La primera. Mira, si usted tuviera la posibilidad de componer esa escena, cuando se vaya a morir, ¿qué es lo último que diría? Que ojalá le vayan bien a mis nietos. Eso no me sorprende. No, yo quiero mucho a mis nietos. ¿Usted quiere que sus nietos crezcan en Colombia afuera del país? No. Si es lo posible. Si pudieran, dice que se fueran. Que no quiere porque está su mamá que disto y yo. Y ahora, usted es el abuelo de ellos. O puede ser el papá. Pero no puede ser el director de su vida. Dele a usted ejemplo y posibilidades. Y ellos escojan. Pero no se meta a dirigir la vida de los demás. Nadie le ha dado ese poder a usted. Y a mí nunca me lo dio. Si yo hubiera podido evitar que mi hijo fuera abogado, me hubiera evitado. Pero no podría hacerlo. Él me dijo, voy a estudiar derecho. Me sentí. Me echaron un vaso de agua encima. ¿Y si le hubiera dicho que quiere ser bailarín? También le he apoyado. ¿Por qué no? Pues es que la suerte de él no era mi hermano. Son las caderas de él que se van a mover. No eran mías. No, no. Mire, si algo le critiqué a mi mamá. Fue que mi mamá toda la vida fue segregacionista. A mi hermana a Gladys no le permitía nada. A nosotros sí. Yo por eso fui a caguetar con Gladys desde los 12 años. Y a cagueté todo a mi hermana y no me arrepiento. Parecía injusto esa diferenciación que hacían en la casa. ¿Y su hermana estudió, tuvo familia? No, ella sí tiene familia. Ella es la mamá de Pilar. Ok, ok, ok. Nosotros tuvimos unas tías a las cuales tampoco las dejaban tener novio porque tenían que estar al servicio de los dos hermanos. Porque eran médicos brillantes. Entonces tenían dos hermanas que les hacían mandados. Yo no haría eso nunca. Y siempre le iba. Y a mi hijo nunca, nunca, nunca le pregunté ni qué está haciendo ni para dónde vas. Porque odio preguntar qué está haciendo o para dónde va. No admito lo mismo. Mi hija me voy por una fiesta. Me decía, papá, no, chaval, amor. Nunca le pregunté. Nunca me metí en la vida, Gina. Para nada. Porque yo sí tengo un amplio concepto de la libertad. Y con mis hijas, con mis hijos y con mi hermana también. Fui a la cagüeta más grande con Gladys. Eso sí, porque yo soy consecuente con lo que digo. Yo digo una cosa y así lo hago en mi vida. Va la última pregunta para que nos despidamos. Tengo una pregunta en la cabeza y es, ¿no tienen nada de respeto en el Congreso? ¿Alguna vez vi el Congreso y está la persona hablando y nadie está poniendo atención y pasa la señora de los 30? Eso en todos los congresos del mundo pasa. ¿En serio? Por el contrario, está demasiado pacífico. En Corea se dan zapatazos. Pero es que no ponen atención. O sea, para que van a hablar si nadie está poniendo atención a lo que dicen. Porque eso queda grabado en las cintas. Entonces, si usted quiere sustentar una ley, debe quedar a prueba ahí. Cuando usted es demandante de la Corte Constitucional, ellos piden las actas. O sea, es lo que no importa. Yo quiero que me oigan solo exponentes, no el resto. Ahora, con ese grado de analfabetismo que tienen ustedes los colombianos. Gracias. Que sacan con ahí si no entienden. No, perdón a eso. No, no, no. Es retórico, es retórico. Tómenlo de... Acepto, lo acepto, lo recibo. Yo le digo a mis hijos a ustedes, los colombianos. Porque ellos a veces se sienten orgullosos. Yo nunca cantaría eso. Ay, qué orgulloso. Ni me siento, yo no lo cantaría nunca. Y en contraste, y estando de acuerdo con mi hermano, yo me siento muy orgulloso de él y de ser su hermano. Este ha sido uno de los momentos más célebres, más importantes y más difíciles de mi vida. Porque entrevistar a semejante figura en mi vida es un acto de audacia y de respeto. Y también un acto de ser o no ser. Y ahí el podcast. Nos vemos. Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Supervisión editorial por Locutor.co. La producción general la hace Sare Dorante. El diseño gráfico lo hace Germán Daniel León III. La música es de Camilo Correal. Los realizadores audiovisuales son Wilbar Ovalle y Joshua Pérez. Montaje audiovisual para YouTube, Mariana León y Andrés Fraile. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual no sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.